Ahora sí, ahora sí estoy grabando. Entonces, nos queda ver un tema bien rápido de analizar y de ver, que son los tipos de mantenimiento que hay presentes en la industria, los tipos de mantenimiento que podemos encontrar. Yo ya le hablé de algunos tiempo atrás, pero también no se olviden de que ustedes van a ir a diferentes empresas y en esas diferentes empresas, independientes sean del mismo sector, ya podrían estar hablando de nombres diferentes de los mantenimientos. A lo mejor en una empresa le llaman, no, si este es una activa preventiva, y en otro le dicen, no, esta es una periódica. Entonces, lo importante es que ustedes puedan reconocer esos temas, esos nombres, y de alguna manera pudiesen no confundirse cuando le hablan de uno o de otro. Entonces, para la mantención correctiva, esta es bastante conocida, la hemos hablado anteriormente, hemos dicho que es a la hora de la generación de una falla, nosotros vamos a hacer una corrección, y de ahí también, muchachos, aparecen en alguna norma, como la noria. Se indica que la mantención correctiva es una mantención que está planificada. No está programada, no puedo programar una mantención correctiva porque no sé cuándo va a existir la falla, pero sí, de alguna manera, la puedo planificar, saber de qué esa falla va a ocurrir, por ende, me voy a preparar para el día que ocurra, saber qué tengo que hacer. Otra mantención que aquí no aparece es la restaurativa, y esa prácticamente la industria la llama una reparación que nunca supieron que hubiera existir esta falla. No se tenía claro que esta falla pudiese haber ocurrido, pero hay que repararla. Y ahí, obviamente, son tiempos más largos porque, en primer lugar, no sé cómo diagnosticar esa falla, no sé cómo reparar esa falla, y existen muchas de estas. Otro tipo de mantención es la mantención preventiva, que tiene consideraciones, ya que lo podemos ver como un tipo de mantención, pero también como una estrategia de mantención, una estrategia de mantención preventiva, engloba tareas preventivas, predictivas, ¿y por qué se le llama que es un tipo de mantención? Porque nace como un tipo de mantención, con el tiempo se transforma en una estrategia de mantención que es prevenir una falla. Ambos tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, una mantención preventiva probablemente me va a traer más costos asociados a la realización de la actividad, pero para traer beneficio, porque el equipo ya no va a fallar en el momento más inoportuno. Ahora voy a poder controlar un poquito esas fallas. Una mantención periódica, correctiva de diseño, sintomática, predictiva, proactiva. Estas últimas tres también en varias empresas le llaman mantención, mantención, espera, denme un segundo. Ya, ahora sí. Entonces, la mantención sintomática, la mantención predictiva, la mantención proactiva, prácticamente vienen de la misma línea, de la mantención bajo condición. Ocurre un alza de temperatura en mi equipo y yo puedo, mediante los síntomas que me está entregando el equipo, determinar qué falla puede ser. Pero hay otras condiciones que son más difíciles de poder capturarla con los sentidos. Yo un ruido extraño, yo lo puedo escuchar y digo, mira, este ruido no es normal, por ende el equipo va a fallar. Pero hay otras situaciones, hay otros síntomas que son más difíciles de determinar. Por ejemplo, una vibración, ya, ahí necesitamos herramienta para poder, más que herramienta, instrumento, ya, o en algunos casos, alguno equipo, que me ayuden a prever la ocurrencia de esa falla debido a ser síntomas. Y una proactiva trae un poquito más de ingeniería, ya, nos trae la ingeniería del mantenimiento. ¿Ah? Significa que yo no voy a quedar solamente en la reparación, sino que voy a justificar esa reparación, ya, también con análisis causa raíz, por ejemplo, análisis de falla, análisis de falla y error. ¿Ah? Son diferentes metodologías para entender qué fue la causa origen que ocasionó esa detención de mi equipo. Que no fue solamente que se haya saturado el filtro. Tengo que ir más allá. ¿Por qué se saturó el filtro? Y empezamos a hacer un análisis, ya, más global, indicando si habrá saturado el filtro, porque está en un ambiente muy contaminante, está, la mantención se ha dejado de hacer, el equipo tiene un desgaste muy acelerado, por ende a lo mejor está en su etapa de vida útil, a los mantenedores se le olvidó cambiar el filtro, el filtro puede ser de mala calidad. Entonces empezamos a generar como una lluvia de ideas, que es una de las metodologías para el análisis causa raíz. Hay diferentes técnicas, herramientas para hacer análisis causa raíz. Ahí ustedes van a escucharlo de Chicago, los 5 por qué, con los muchachos que tomaron el lectivo. Realizamos 2 o 3 el año pasado, el semestre pasado. Pero después ustedes tienen una asignatura que se llama Ingeniería de Confiabilidad 2, que ahí también se hacen cargo de análisis causa raíz, pero hay una serie de análisis causa raíz, de técnica de análisis causa raíz. Yo creo que las empresas, las compañías que tienen un área de mantenimiento bastante madura, bastante compleja, completa también, siempre tienen procedimientos de análisis causa raíz. Los tienen porque frente a cualquier accidente ellos no solamente van a reparar, sino que se comprometen en analizar qué ocurrió, qué ocurrió con el fin de que no vuelva a generarse esa falla. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos analizar, obviamente, que cada uno de estos tipos de mantenimiento tiene sus características y aplicaciones específicas y también unos costos específicos. Finalmente, ¿con cuál de estos yo me puedo quedar? Porque yo me podría preguntar cuál es el mejor mantenimiento que existe y hacia todos los equipos de mi empresa. Yo podría tomar la decisión, ya, yo ya sé que el detectivo es el mejor. Por ende, voy a elegir ese. Pero podría estar cometiendo un error. Podría estar cometiendo un error si llevo a pensar que todos, que todos los equipos y todos los componentes de los equipos tienen que tener un sistema de mantenimiento predictivo. Porque sería ilógico hacerle un mantenimiento predictivo, quizá a elemento electrónico o eléctrico. Imagínense que usted dijera, no, yo voy a hacerle mantenimiento a todo, incluido los focos. Estar haciendo mantenimiento preventivo a la ampolleta, los focos no tienen sentido. Sería una pérdida económica muy grande. Mejor alguien me dice, profe, pero si es tan sensible esa iluminación, quizá usted lo que estaría en una etapa de hacerle un mantenimiento preventivo, predictivo, lo que fuese, sería a los generadores, en caso de que haya un corte de luz, para tener siempre los equipos ahí disponibles. Pero una ampolleta, el valor económico es tan pequeño frente a los equipos que tiene usted, o un tubo fluorescente, mejor en vez de poner un tubo fluorescente, ponga cinco tubos fluorescentes. Y cuando se echa a perder uno, falle uno, o termine su vida útil, alguno de estos elementos, difícilmente uno va a reparar una ampolleta. Uno la va a dar de baja solamente. Entonces voy y cambio. Ahora, ¿tiene sus pros y sus contras? Sí, porque necesito obviamente más stock en bodega, porque voy a estar haciendo constantes cambios, y sin saber cuándo los voy a hacer, porque no tengo un seguimiento de cada cuánto están fallando las ampolletas. Lo único que tengo es un seguimiento probablemente de cuántas ampolletas estoy comprando en el mes. Pero si se da cuenta, sería un gasto económico muy grande estar desarrollando planes de mantenimiento preventivo, indicando que cada seis meses voy a cambiar una ampolleta, siendo que la ampolleta podría haber durado fácilmente un año y medio, dos años, como también a lo mejor una ampolleta no llegó a los seis meses, sino que a los cinco meses falló, y falló porque alguien la pasó a llevar, más que haya fallado por ella. Entonces, pero vamos a tener otros equipos, que tal como aparecía ahí ese incendio, esta fotografía de este accidente en la empresa de plaguicidas de Bopal, en India, que terminó matando a más de 20.000 personas, allá por los años, en la década del 80, en el 88, si mal no recuerdo, me recuerdo la fecha, el 3 de diciembre, pero el año, creo que era el 88, por problemas asociados a la baja de presupuesto que tenía la gente, los equipos de mantenimiento, tuvieron que hacer una actividad bastante artesanal para corregir una falla, y ocurrió este grave accidente. Acá también, a lo mejor, hubiésemos tomado la decisión de hacer mantenimiento predictivo, para estar analizando los aceites, o proactivo para estar analizando las muestras de aceite, y con eso saber cómo está siendo el desgaste de mi componente, cómo es el estado de cada componente y elemento de mi equipo, y con eso me hubiese salido, pero muy, muy, muy costoso. Pero probablemente no me va a salir más costoso que este accidente. Imagínense que uno de estos equipos bordean más o menos los, entre 5 a 7 millones de dólares, y si se da cuenta acá, fácilmente esta falla llega a los 2 millones de dólares, porque se fracturó aquí todo el motor de tracción, este motor de tracción también quedó inoperativo en cada motor de tracción, más o menos son 800 mil dólares, entre los dos ya nos acercamos a los 2 millones de dólares, y sin, y sin, y no estoy sumando el tiempo que dejó de operar, que eso es la destrucción del negocio que también me va a afectar. Y finalmente, el mejor tipo de mantenimiento, yo no lo puedo decir el día de hoy, porque tengo que estar analizando cada situación, cada contexto operacional, dónde están los equipos, cada empresa, cada realidad, cada componente, no porque en una empresa X este equipo haya tenido este tipo de mantenimiento, la misma marca, el mismo modelo del equipo, el mismo año de fabricación, en esta otra planta de la misma empresa, no tiene por qué tener los mismos programas de mantenimiento, podrían verse distintas, en algunos le hacen más cambios de filtro más continuo que en la otra planta, ¿por qué? Porque es una faena un poco más agresiva en la polución que la planta, entonces son realidades que uno tiene que estar analizando para ir mejorando la parte económica también de todas las decisiones. Este gráfico que usted observa acá es el gráfico clásico cuando usted le presenta la mantención correctiva en donde usted tiene un componente, ese componente con el tiempo empieza a desgastarse, se desgasta, va a llegar un momento en que el desgaste se acelera y falla. Si yo no tengo ninguna estrategia de mantenimiento preventiva, ese equipo va a fallar y yo voy a tener que ir a reparar una mantención correctiva que como les dije puede estar planificada o no planificada, ya como fue la primera falla, probablemente no la tenía muy bien planificada, pero cuando fuimos hicimos esta reparación, anotamos cositas, anotamos procedimientos, anotamos los elementos que ocupamos, anotamos los componentes que utilizamos, anotamos cómo llegamos al diagnóstico de esas fallas, entonces para el cambio del nuevo componente, ese componente vuelve a tener el desgaste parecido, ahora sí duró más, por diferentes condiciones puede durar más, puede ser porque no tanto del componente, sino que el comportamiento propio del equipo, a lo mejor el operador ahora fue más cuidadoso, a lo mejor el clima no fue tan agresivo en este tiempo, lo que hizo que haya durado más, pero llegó igual a la falla, llegó una falla 2, en esa falla 2 nosotros ya sabíamos cómo actuar, ya sabemos cómo actuar, y el tiempo, algo que nosotros le vamos a llamar el TTR, que son los tiempos de reparación, tiempos de reparación, estos tiempos de reparación, vamos a acotarlo, tenemos un tiempo bastante largo acá, por ejemplo, aquí nos demoramos 8 horas, pero aquí ya tuvimos un aprendizaje, nos demoramos 6 horas, pero igual quedaron cositas en nuestra mente, indicando, oye, pudimos haber mejorado esto, pudimos haber mejorado el tema de la bodega, eso nos demoraba un poco en la reparación, pero el tiempo en que nos daba ese repuesto, ese componente, esa herramienta, entonces, cambiamos el nuevo, el componente, el componente nuevo, vuelve en un proceso de desgaste habitual de todo el equipo, y va a llegar un momento que va a volver a fallar, ojo, no significa que siempre el tiempo va a ser más largo de falla, es la idea, pero puede ocurrir que por un cambio medioambiental, ahora la falla la tenga acá, solamente esto es un ejemplo, hay que mantener esa data, hay que ir sacando esa data, entonces acá, nosotros sí, ya hemos aprendido, y ahora, ya hemos reducido a cinco horas con quince minutos, eso es lo que nos estamos demorando, entonces con esto yo puedo ir sacando no solamente, o sea, voy a ir obteniendo los TTR, para calcular el MTTR, es el tiempo promedio entre fallas, el MTTR, a partir de esto, a partir de esto, nosotros lo que hemos estado haciendo es solamente esperar que ocurra el evento, en la falla y reparo, ahora, si se dan cuenta, si se dan cuenta, acá, acá, mi componente pudo haber fallado a las seis mil horas, acá, mi componente falló a las ocho mil horas, acá falló a las nueve mil quinienta horas, acá tuvo una falla a las siete mil ochocientas horas, y nos damos cuenta que nuestro componente empiezan a tener una concentración de fallas, sobre todo, en los tiempos de ocho mil, cercano al ocho mil, no todos son ocho mil, es más, ninguno es ocho mil, son ocho mil, dos, siete mil, novecientos, noventa y siete, ninguno nos da ocho mil, pero, sacamos el promedio y el promedio nos da ocho mil, ¿ah? y aquí se genera esta campana de Gauss, ¿ah? cuyo media y promedio está ahí en la ocho mil, ¿ah? Tiene, obviamente, una pequeña dispersión de datos, ¿ah? Mientras más pequeña, más segura y más confiable van a ser la toma de los datos y la de las decisiones, ¿ah? Pero igual hay que considerar esto, hay que ir considerando que ocurren estos eventos, ¿ah? que se van moviendo para uno u otro lado. Ahora, cuando decidamos cambiar esta estrategia de mantenimiento correctiva, podemos decir, ¿sabe qué? Nosotros vamos a tomar la decisión de hacer el cambio acá. y es así mismo como hoy en día cuando uno compra un filtro, un rodamiento, dice, mira, la vida útil que nosotros nos comprometemos es de, no sé, un rodamiento de diez mil horas, porque ellos ya han hecho muchos ensayos y toda la vida que llevan, obviamente si te compras un rodamiento de buena calidad con mayor razón ellos han hecho tanto los diferentes ensayos como el día a día de sus clientes, ¿ah? y te dicen, mira, este rodamiento tiene una vida útil de diez mil horas, ¿ya? Pero tú estás seguro que si le das doce mil horas el componente te va a, no va a fallar. Entonces, desde ahí ellos te entregan esta vida útil. Nosotros vamos a hacer también lo mismo, vamos a decir, mira, nosotros vamos a hacer un mantenimiento preventivo a las cinco mil horas, porque así no se adelantaba. Pero tal como le dije el del rodamiento que usted extendió su vida en dos mil horas más, que no es menor, porque va a tener obviamente una una extensión del componente, una extensión de la operación de ese componente, no va a tener que estar comprando un componente antes, ¿ah? Así que vale la pena, probablemente vale la pena, ¿ah? Probablemente vale la pena que usted cambie este componente a las cinco mil horas, ¿por qué? Porque no te vas a arriesgar. Pero ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema de que si ese equipo donde está el componente que usted tomó la decisión no tiene un impacto muy grande en caso de que falle, ¿por qué no tiene un impacto? Porque usted no tiene solamente una bomba, sino que tiene dos bombas, tres bombas, ¿ah? Entonces, de que falle esa bomba, bueno, tiene esa y esa. Entonces, ¿por qué va a cambiar este componente? Si probablemente ese mismo componente pudo haber durado tres mil horas más y usted lo está cambiando. Entonces, quizás en algunos componentes, en algunos equipos, en algunas plantas, la mantención preventiva no es la mejor decisión, es una mantención correctiva. Es pena que falle ese componente y lo cambie. Ahora sí, usted tiene que tener un buen stock en bodega y tiene que tener el control de los procedimientos bien clarito en caso de que falle para que el tiempo de reparación sea lo más acotado posible. Porque, ojo, una mantención preventiva también me va a generar, ¿ya? También me va a generar una detención del equipo y, por ende, el proceso también se va a detener y voy a tener pérdida, ¿ya? por, eh, tener un proceso detenido. ¿Dónde se justifica, ¿ya? ¿Dónde se justifica, eh, estas, estas tareas, ¿ya? Se justifica, ¿eh, en sistemas complejos, ¿ya? Por ejemplo, en los equipos electrónicos, eléctricos, lo que les comentaba adelante, uno no va a estar gastando el tiempo en hacer una mantención preventiva, probablemente, a un, eh, a un foco, ¿ya? A una ampolleta, a un tubo fluorescente, ¿no? En los que es imposible predecir la falla, eh, a mí me es imposible saber cuándo va a fallar este componente, entonces, eh, mejor trato de, de trabajar para que esa falla de ese componente no me vaya a generar una pérdida en, 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 en la detención del equipo y con eso la detención del proceso, ¿ya? Por ejemplo, uno, una empresa decide, eh, que va a comprar un compresor, ¿ya? Que no tiene la conexión solamente con una correa de distribución, sino que tiene dos, tres, caso de que falle una correa, igual el equipo va a seguir funcionando y por lo mismo cuando tengo un proceso más, eh, menos solicitado, digo, mira, ahora puedo detener un poco este equipo, ¿ya? Porque los viejitos se fueron a almorzar, porque los viejitos se cambiaron de turno, porque llegó la hora de término de, de, del trabajo el día de hoy, ¿ya? Ahí, ahí nosotros podemos decir, ahora, cambiamos esta correa que se rompió, la cambiamos por una nueva, ¿no? Pero, era imposible en muchas ocasiones predecir esa falla y también siempre conectado con este otro punto que admite ser interrumpido en cualquier momento y con cualquier duración. Si yo tengo un equipo que el cuello de botella en una empresa, ¿ya? Mi proceso, mi proceso productivo es así, mejor hago cuadraditos, mi proceso productivo es así, ahora le voy a poner la flecha porque realmente no, no se entendía muy bien. Aquí viene la materia prima, la materia prima puede pasar por cualquiera de estos tres equipos, luego estos equipos alimentan los siguientes equipos y todos ellos llegan a ese, ¿ya? y él reparte para allá, para allá y para allá. Entonces, si nosotros tomamos la decisión de solamente hacer mantenimiento correctivo en todos los equipos, ahí estaríamos poniendo ya un riesgo porque normalmente las fallas ocurren cuando el equipo está siendo solicitado al mayor trabajo, ¿ya? Por eso normalmente las fallas son, se generan en los momentos más inoportunos, ¿ya? Y no es que la falla estuvo ahí y esperó que estuviese más ocupado y ahí se generó, sino que está sobrecargando muchas veces el equipo le ha dado a su equipo muchas horas de trabajo y el equipo dice, ya yo no hay más y falla, ¿ya? Entonces, justamente en donde estaba la mayor producción, justamente cuando estaba la mayor cantidad de trabajadores que usted tenía disponibles para hacer este trabajo, falló, ¿ya? Entonces, acá no me es tan prudente pensar en un mantenimiento correctivo, quizá en estos de acá sí, porque si falla este, la producción se mantiene igual, ¿ya? Acá, si falla este, la mantención, disculpe, la producción, ¿ya? No se detiene completa, pero igual se detiene pero entre este que era un cuello de botella, ¿ya? Acá, por ejemplo, solamente se detiene el 50% de la producción, hago la reparación, pero por lo menos sigo trabajando, sigo sacando productos, ¿ya? Ojo, que también aquí vale la pena una actividad preventiva totalmente. ¿Cuáles son los inconvenientes, ¿ya? De un mantenimiento correctivo, tal como lo he indicado en más de alguna oportunidad, la falla puede aparecer en el momento más inoportuno, las fallas no detectadas a tiempo pueden causar grandes daños, porque esa pequeña fallita que ocurrió, la que se generó una pequeña picadura de un rodamiento, ¿ya? Yo hubiese detectado esta falla, hubiese tenido la capacidad de cambiar ese rodamiento, pero por no trabajar con un mantenimiento preventivo, ¿ya? Ese rodamiento terminó fracturándose, esa fractura ocasionó la fractura del eje y una detención de todo el equipo, tal como la figura que vimos anteriormente. Son irreparables en otros elementos, lo que les comenté, gran capital de piezas de arrepuerto, como yo voy a estar esperando esa falla y no puedo saber cuándo va a ocurrir y no tengo solamente un equipo, sino que tengo 20 de estos mismos equipos, se me puede dar que en un día falla en 3 y por lo mismo, yo en bodega no puedo estar pensando en mi bodega, esta base en mi bodega, yo no voy a poder pensar que mi bodega tenga que tener solamente un componente ¿ya? de estos que son críticos, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha dado, y la historia lo indica, que en alguna oportunidad este equipo de los 20 en algún momento falleron 3 a la misma vez, pero ¿cómo? Y nosotros tenemos solamente uno, vamos a tener que elegir a cuál le vamos a dar este componente para reparar ese equipo, pero voy a tener 2 detenidos y el tiempo de provisionamiento ¿ya? Significa en el tiempo en que yo voy a levantar el teléfono, voy a llamar a mi proveedor, le voy a decir que necesito 2 componentes, el proveedor me va a decir ya espérame, déjame ordenar esto, en 3 días puede llegar allá, ¿ya? Oye, lo necesito hoy día, escucha, no hay cómo, no hay cómo porque este repuesto te lo estoy pidiendo, no sé, de Alemania y el vuelo recién sale en 14 horas más, si es que me das el ok ahora, podemos tomar este avión en 14 horas más, en que llegue, en que llegue a aduana, en que lo baje, en que salga el camión de, llevando este componente de acá, de, de Pudahuel, ¿ya? Andina, ya tiene, no, son 3 días, mínimo, ¿ya? Entonces, por lo mismo, si yo voy a estar trabajando con mantenimiento correctivo, me va a ocurrir eso, va a ocurrir de que en más de alguna oportunidad, si yo no tengo un buen stock, ¿ya? stock de repuesto, ¿ya? Voy a quedar en, en algunos momentos con equipos detenidos por muchas horas, y no porque me demoren repararlo, sino que porque no tengo los componentes para reparar, y eso es peor, ¿no? Porque el dinero está para comprar ese componente, ¿ah? Ese elemento, ese ítem mantenible, pero no tuvo una buena gestión de bodega, así voy a tomar la decisión de hacer un trabajo de mantenimiento correctivo, tengo que sí o sí tener una buena gestión de bodega, van de la mano, van totalmente de la mano. Tal como dice acá, los, estos equipos, estos componentes pueden fallar en el momento más inoportuno, y pongo esta fotito de este, de este bus, ¿no? Que en, hace unos años atrás, les comenté a sus compañeros de, en, el paralelo que tomaron este lectivo, les contaba de que en el 2011 yo participé en un grupo de estudio de un peritaje de un accidente justamente de la empresa Turbo, de un, un bus que viajaba de San Antonio a Santiago, donde fallecieron 20 personas, ¿ah? Y uno de los grandes temas era la mantención de este equipo, ¿ah? Ahí nosotros hicimos todo el estudio de por qué ocurrió la falla que hizo que el, el operador, eh, el chofer hubiese perdido, eh, el control, la gobernabilidad del equipo, hizo que se fuera a la otra pista y lamentablemente se encontró con un camión que venía en contra y, y en sí, el, el, las estrategias de mantenimiento que tenían no eran ya la adecuada. Y por lo mismo, si yo tengo una empresa y mi empresa solamente analizo la temática de, de que voy a ver, voy a ver para elegir una estrategia de mantenimiento qué significa que mi equipo falle y si solamente analizo de que, ah, no, si mi equipo falle es que mi equipo no va a salir ese día a trabajar. pero ojo, qué pasa si esa falla ocurre en el trayecto. Ya no es que no salga a trabajar, ¿ah? Aquí esta falla no ocurrió, es más, esta falla sí estaba avisando con anterioridad, pero no tienen esa, esa metodología de, 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 de tener el equipo y ya este no sale, ¿no? Entonces, el equipo obviamente, su, su componente no dio más en algún momento y, y con todos los avisos que dio, ¿ah? Eh, falló en pleno viaje. Yo me acuerdo que entrevistábamos a los, a, a algunos ex, eh, operadores del equipo y decían que este equipo le llamaba la lavadora porque en, a, a algunas velocidades, eh, como entre los 80 y los 85 kilómetros por hora, el equipo empezaba a vibrar de forma muy extraña como una lavadora, ¿no? O sea, lavadora antigua. Y, sobre lo anteriormente indicado, ¿ya? La mantención preventiva. La misma figurita anteriormente indicada, ¿ya? Esta mantención es para anticiparse a la interrupción imprevista de una falla, ¿ya? Acá, cuando uno toma la decisión de hacer un mantenimiento correctivo, correctivo, ¿ya? y dice, no, que si falla va a tener, va a tener el proceso, pero no va a afectar tanto, ya no va a afectar tanto en qué. Pero ojo, tú tienes que ir más allá, tienes que ver si va a implicar otro tipo de pérdida, porque, insisto, ven solamente la punta del iceberg muchas veces, ¿ya? Y dejan afuera, por ejemplo, eh, las multas que te puede entregar la empresa, la seguridad, no se vaya a accidentar a algún trabajador por no detener el equipo y hacer un mantenimiento preventivo, ¿ya? Usted dijo, no, vamos a hacer correctivo y el equipo iba rumbo al cerro y tuvo una falla y su operador falleció porque al perder el control del equipo tuvo este grave accidente. Entonces, hay otros elementos, ¿ya? que siempre tenemos que estar atentos como si es que el equipo se detiene, me podría afectar la seguridad, me podría afectar el medio ambiente, me podría afectar el incumplimiento del contrato, podría ser que ese cuello de botella que les comentaba adelante, al detenerse por una falla imprevista, la materia prima que tengo ahí esperando entrar, se me empieza a dañar y tengo una pérdida, ¿ya? de toda esa materia prima porque el equipo estuvo detenido de un día, no sé, usted estaba trabajando en la empresa de alimentos y toda esa materia prima que está esperando ahí entrar se empezó a a pudrir, tuvo que botarla, entonces, eso también súmelo en la respuesta de por qué usted va a elegir una tarea de mantención preventiva porque si no suma eso le aseguro que todo le va a salir que la mantención correctiva es la mejor porque es la más económica desde el punto de vista cuando hago cero análisis más allá si yo dejo afuera el cumplimiento de contrato la seguridad la materia prima la hora de detención de producción le aseguro que le va a salir que la mantención correctiva es la mejor ¿ya? porque me van a decir profe, en un año tuve tres correctivos tres en cambio usted me está diciendo que haga mantención preventiva y eso por lo menos tengo que hacer doce entre tres y doce no tengo donde perder mi nuevo profe ya pero y el riesgo no si no se me accidentó a nadie en este año no se te accidentó a nadie pero me lo podría asegurar que nunca va a ocurrir tengo que pensarlo ¿ah? eh medio ambiente se usted tiene un contrato con el proveedor está cumpliendo ese contrato usted firmaron un contrato donde se indicó lo que pasaría en caso de que usted no cumple con un porcentaje de disponibilidad entonces son muchas cosas que tienen que estar dentro del análisis actividades típicas de la mantención preventiva más básica cambio de aceite limpieza ajuste ¿ah? eh que son eh actividades que hoy en día no lo hacen ¿ah? muchas veces en las grandes empresas los mantenedores sino que lo hacen los operadores ¿ah? ahora si es un cambio de aceite un poco más complejo obviamente van a ser los mantenedores pero limpieza pequeños ajustes ya corren por cuenta de de los mismos operadores eh acá teniendo la vida útil de su equipo ¿ah? su equipo ya va con diez mil kilómetros ¿ah? si usted no hace mantenimiento preventivo ¿ah? probablemente a los veinticinco mil kilómetros su equipo va a fallar y va a fallar y puede ser que falle en una en un momento muy inoportuno ¿ah? generándose una un accidente aquí está bajo la nieve pero podría haberse generado un una una falta de control del equipo por alguna rotura de alguna manguera por ejemplo hidráulica etcétera y por lo mismo una actividad preventiva mucho más sana ¿ah? pero pero tampoco se pierda no crea que todo no puede creer que todos los equipos y todos los componentes tienen que tener una actividad de mantenimiento preventiva tenemos que analizar ¿ya? cada caso cada situación la mantención correctiva del diseño apunta que cuando una falla es muy repetitiva tenemos que hacer un análisis de ver qué está ocurriendo asociado al diseño ¿ya? por ejemplo estudiamos esta falla analizamos esta falla reiterativa y nosotros proponemos algunos cambios de diseño por ejemplo mira ojo que el diseño no es solamente tomar el plano ¿ya? y hacerle un cambio en el plano del equipo muchas veces cuando se habla de diseño y el mismo R se me lo indica cuando hablamos de cambio de diseño hasta muchas veces tomar el equipo y moverlo unos metros más allá ¿y qué gano con eso? profe es que por este lado habían unas máquinas que generaban mucha temperatura y esa temperatura obviamente generaba mucho calor ¿ya? y aumentaba la temperatura de los equipos que estaban alrededor de ellos ¿ya? y por lo mismo nuestro equipo fallaba constantemente profe este equipo estaba ahí en la entrada de donde pasaban todos los camiones generaba una alta vibración que empezaba siempre a generar estas fallas de soltura de algún elemento interno del equipo lo cambiamos ¿ya? tantos metros para allá y ahora ya no tengo esas fallas ¿no? eso también es un tema de mantención correctiva al diseño ¿ya? otra actividad analizar si el tratamiento térmico ¿ya? los diámetros de los equipos corresponden ahí voy a tener que hacer entonces un análisis más mecánico ¿ya? de resistencia de materiales ¿ya? de verificar los materiales el tratamiento térmico de los materiales etc. otro otro tema no menor una mantención correctiva del diseño es decir mira acá eligieron este equipo lo compraron y ustedes lo están trabajando a 200 toneladas por hora ¿ya? y cada vez que llegamos a las 200 toneladas por hora falla y alguien dice pero es que el vendedor nos dijo que este era 200 toneladas por hora nominal trabajaba este equipo como y ahí uno tiene que pensar también en que el vendedor te va a ofrecer cosas que quizás no siempre ese vendedor hizo esa venta y se retiró de la empresa pero hizo la venta más grande se ganó esa comisión y después se cambió de empresa y a usted lo dejó ahí con un equipo que no lo había comprado nadie y usted tomó la mala decisión de comprarlo pensando y creyendo en el vendedor que le dijo que era un equipo que era capaz de generar 200 toneladas toneladas por hora lo genera pero cada vez que genera las 200 toneladas por hora falla y falla entre horas de operación a esa capacidad y su equipo falla entonces ahí tiene que hacer una evaluación de ver cuál es la condición normal de trabajo de su equipo que no son las 200 toneladas por hora probablemente pueden ser 160 entonces su equipo no tiene una capacidad de 200 toneladas por hora tiene una capacidad de 160 y ahí obviamente va a estar perdiendo 40 toneladas por hora pero es lo que usted se metió nadie ahí el equipo no tiene por qué decirle oye yo siempre pude yo siempre trabajaba 160 toneladas por hora y me vendieron por 200 pero no es mi culpa usted no hizo los estudios uno debió haber hecho un benchmarking por último llamar a algún colega por ahí un compañero un excompañero oye estoy muy trabajada con este equipo si son terribles no se te ocurre comprarlos no ya los compré entonces es el sentido hay que analizar bien que muchas veces porque el vendedor te va a decir que el equipo es el mejor de todos y cada vendedor tiene su 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 estrategia de venta ¿no? ahí recuerde siempre esa esa ese meme de los Simpson que sale hoy se olvidó que decía ese producto que cuando la March vendía casas ayúdeme alguien por favor me acaba de olvidar es que ahora lo vi con el último y decía que existe evadir y evadir y sale ese ese individuo a ver si alguien es más fanático que yo y se acuerda de eso eh tenemos la mantención periódica ¿no? que es una mantención planificada esa sí va a ser programada como no si está dentro de un programa que lo entrega el fabricante fabricante en su propio manual ya te va a entregar una serie de actividades con fecha con procedimiento es una mantención periódica que ojo está dentro de la estrategia de mantenimiento preventivo ya se tiene que ejecutarse un programa son actividades normalmente más sencilla y típica inspecciones reemplazo de componente algún ajuste limpieza lubricación esas están claritas ¿no? aquí no difícilmente el fabricante te va a indicar cómo se hace el overhaul porque te va a decir no yo el overhaul lo hago me tiene que contratar a mí ¿no? eso tiene otro precio el mantenimiento productivo total el TPM invita entonces a los operadores a que formen parte de esta realización de actividades periodicas ¿no? son actividades sencillas que lo puede hacer el operador claramente y acá tenemos entonces estas estas líneas que les comentaba inicialmente que hoy en día por ejemplo en las grandes mineras le llaman los mon con los monitoreos de condiciones ¿ya? y estos son grupos de trabajo ¿ya? que dan que hacen rutas ¿ya? que hacen rutas dentro de la planta en búsqueda de las condiciones ¿ya? van monitoreando condiciones que a simple vista o a a a a los sentidos es difícil detectar y ojo que alguien podría decir profe pero ese sonido cualquiera lo podría escuchar sí pero tiene 50 máquinas más por todos lados más encima tú andas con esta orejera que poco y nada vas a escuchar entonces ahí ya no es como en un proceso de una empresa metalmecánica que hay ruido eso lo tenemos claro pero se dan las condiciones muchas veces y oye mira igual igual siento que este equipo tiene este sonido extraño pero ya en una planta minera difícilmente todos los los videos se recuerda que vimos de sus compañeros que ya están titulados de la carrera que nos presentaban lo que hacían en el día a día era imposible escuchar algo ahí con suerte se escuchaban ellos y y por lo mismo tienen que existir estos grupos que son como les dije los Moncom este tipo de mantención pretende determinar sobre la base de síntomas el momento más próximo a la falla de un componente de un equipo o parte de un equipo buscan y van determinando las variables los parámetros que se van viendo afectados cuando el equipo está a punto de fallar en primera instancia se hablaba de de variables sintomáticas sencillas como la temperatura las presiones un nivel de vibración pero niveles que sean palpables por el operador por el mantenedor pero hoy en día hay instrumentos que van a determinar más más al detalle esa vibración entonces hay una serie de parámetros que nosotros podemos estar anotando en caso de que llegue a este umbral hay que dar el aviso porque hay que detener el equipo porque hay que hacer un cambio de este componente o hay que hacer una lubricación de este componente este tipo de mantención requiere de un trabajo y costo adicional para el departamento de mantención como es el de recopilar registrar analizar la información estadística del equipo se aplica a aquellos componentes o partes del equipo cuyo costo de mantención por falla imprevista resulta ser muy alto obviamente no vamos a hacer esto insisto a los focos del camión no para nada tienen que ser a los compas es más primero tengo que elegir cuáles son mis equipos que tienen mayor impacto en la producción y después de ese camión elegido esa rotopala elegida ese chancador que elegimos ese puente grúa que se eligió ese transformador que se seleccionó de los equipos más críticos ahora veamos cuáles son los componentes críticos también que que componente al fallar me genera un alto impacto luego de la mantención sintomática que nace ahí por la en los finales de los del ochenta y con la entrada de mucha tecnología desde países asiáticos tecnología que empezaron a generarse para mejorar estos estos sentidos por ejemplo hoy en día usted tiene osciloscopios industriales moroscopios industriales cámaras termográficas ultrasonidos las tintas penetrantes y ahí nace entonces la mantención predictiva que es similar a la anterior la sintomática pero la forma de recopilar la información está en base a estos equipos a estos instrumentos este instrumental más tecnológico que han sido diseñados y fabricados especialmente para esto algunos se montan sobre la máquina para hacer un monitoreo continuo y otros se hacen estas rutas de inspección por parte del equipo de monitoreo de condición van buscando los diferentes equipos a este le toca en nuestro programa hacerle alguna inspección predictiva estos equipos instrumentos pueden registrar y comparar información con patrones de comportamiento normal lo que permite que el análisis sea más fácil y más rápido ahora el valor comercial e instrumentos para llevar a cabo este tipo de mantención son mucho más salvos hoy en día han bajado los costos no son como antes que eran muy muy altos no dejan de ser costosos obviamente no dejan de ser costosos pero lo que es costoso también para la empresa es el recurso humano ya yo no no saco mucho con tener un buen instrumento para medir la vibración si no tengo personal calificado para analizar los espectros de vibración que me va a entregar el equipo cuando vamos con los sensores que lo vamos a instalar de forma radial al eje y axial al eje en algún en algún cojinete donde sea la posibilidad de poder montar estos sensores de inmediato el equipo nos entrega un espectro de vibraciones como estos encefalogramas que aparecen muy parecido a esto y y ahí un especialista nos va a decir de inmediato oye mira este equipo hay que cambiarle lo antes posible el rodamiento porque tiene un problema en su jaula entonces o hay mira hay claramente hay un piquete que se va generando aceleradamente su desgaste así que en menos de una semana este rodamiento hay que cambiarlo o mira aquí hay un hay un problema de balanceo hay que detener el equipo de forma urgente porque este desbalanceo está ocasionando un desgaste acelerado todos los componentes internos de este motor y eso y ese estudio hay hay ustedes tienen la asignatura de creo que es el lectivo 3 el lectivo 3 debería estar ahora en el lectivo 3 ahí usted en toda la temática de análisis de vibraciones creo que están hoy en día en el lectivo 3 y y ahí siempre cerciorando estos temas nosotros queremos acercarnos de alguna manera a esta falla para que nuestro componente tenga el mayor uso el tiempo de uso de su componente y no cambiarlo anticipadamente porque cambiarlo anticipadamente para algunos componentes es muy costosos porque son componentes costosos entonces yo quiero extender esta vida y si voy a extender esa vida la tengo que extender con información ya y ahí es donde salen los predictivos y dicen ya yo me puedo acercar un poquito más a esta falla ahora si usted quiere llegar acá es muy muy costoso y lo que está ganando son 300 horas más de uso pero el costo es bastante alto en cambio acá está ganando aquí 2000 horas más de uso y el costo es alto pero no es tanto como llegar acá y el correctivo significa que ocurrió la falla y reparo pero esa avería me puede traer una falla catastrófica así que no quiero que ocurra esto entonces no trabajo con esta estrategia trabajo con esta estrategia o con esa estrategia ¿no? como estoy recién partiendo en mi empresa y no tengo todavía todo el respaldo de la jefatura para empezar a generar esta idea de análisis predictivo voy a partir con actividades preventivas y demostrarle que aunque estoy perdiendo de ocupar este componente más tiempo ya nos están generando estos grandes accidentes estas grandes fallas y con el tiempo le empiezo a proponer actividades predictivas o sea tiene que hacer ahí una buena gestión y convencer poco a poco a su jefatura y por último la mantención proactiva ¿ya? que se basa en las dos anteriores que vimos solamente que aquí agregamos la ingeniería de mantenimiento ¿no? como el análisis de falla el análisis de falla mediante también el establecimiento de estos análisis causa-rein el análisis de falla ocurrió la falla y verificamos si el componente cumple con algunas normas si es que a lo mejor habíamos dicho que aquí iba un material dúctil desarrollamos los diferentes ensayos y era un material frágil ahí hay un problema y nos sirve también para cuestionar a la empresa fabricante y poder hacer una demanda y ganar esa demanda y hoy en día entonces tenemos tal como les comentaba diferentes tipos de estrategias de mantenimiento una estrategia preventiva basada en el tiempo predictiva ¿no? probativa y esta correctiva o reactiva ¿no? ¿eh? cuál es la mejor va a depender de cada empresa ¿ya? y de cada empresa y de cada realidad del equipo nosotros queremos lograr esto esto todavía no se lo voy a explicar porque al final de esta PPT aparece este gráfico más detallado y ahí me voy a detener porque es súper importante que usted reconozca este gráfico ¿ya? para saber cuál va a ser el número de intervenciones que usted va a hacer en su equipo ¿ya? durante el año ¿no? intervenciones preventivas la evolución del mantenimiento esto ya lo vimos en esta generación en la generación uno, dos, tres y cuatro de alguna manera aquí también ya ya incorporamos otras cositas desde un mantenimiento correctivo que termina ¿ya? más o menos a finales de la segunda guerra mundial ¿ya? según varias industrias se dan cuenta de que hay una conexión entre el tiempo de uso del equipo o del componente con la probabilidad de falla entonces aparece este mantenimiento preventivo luego asumimos un mantenimiento predictivo entre las décadas del ochenta que les comentaba que la la introducción de tecnología por parte de 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 varias empresas de de Asia y trae a bajar también los precios de esa tecnología ¿ya? entonces empiezan a generarse instrumentos específicos para medir síntomas ¿ya? luego en la década del ochenta nacen los análisis causa raíz los análisis de falla los chica agua los cinco por qué que son herramientas de la mantención proactiva el análisis de aceite ojo el análisis de aceite es una actividad totalmente proactiva porque me dicen mira este es tu registro de aceite y aquí es donde usted puede tener los componentes internos se da cuenta de que está aumentando en el cobre ¿verdad? luego ya filosofías y metodologías de mantenimiento una una metodología de mantenimiento productivo total muy ligado a las empresas que 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 son empresas metalmecánica manufacturera de producción de producto la minería no no entró mucho en esto a excepción de alguna empresa como Comaxu que dio este giro y empezó a implementar el TPM en sus talleres y hoy en día usted va a cualquier taller de alguna faena y no solamente los la lo que se encargan los de Comaxu sino que Finning Libertor ya copiaron esas buenas prácticas ¿verdad? por otro lado el mantenimiento central la confiabilidad que tenemos en una próxima semana que detenernos en esta ¿no? y lo que le hablé las primeras semanas la gerencia de activos ¿ya? la 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 gestión del activo ¿ya? que ayuda al desarrollo y a la toma de decisión de de la empresa ¿no? según la unión europea en una norma que sacaron ¿ya? que es la trece mil trescientos seis ellos también hablan de dos tipos de estrategia ¿ya? eh estrategia de mantenimiento preventivo y estrategia de mantenimiento correctivo y de las correctivas el tipo de mantenimiento correctivo inmediato o diferido ¿ya? aquí apunta el diferido que yo puedo dejar que mi equipo siga funcionando con esa falla porque no fue una falla total es una falla parcial y digo mira vemos dos horas más y ahí reparamos ¿por qué? porque si no voy a tener que detener el equipo y queda tan poquito para el cambio de turno o para la finalización de la jornada que mejor nos quedamos nosotros después de a reparar los preventivos que que un tema no menor pues si finalmente varios de ustedes dentro de sus contratos no van a ver probablemente quizá hora extra sino que están con el artículo 22 que cuando lo necesiten usted tiene que estar ahí ¿ya? ahí también tiene que fijarse mucho de sus propios contratos ¿ya? y la y la estrategia de mantenimiento preventiva sobre condición lo que hemos hablado hay una condición monitorea una condición y actúa ¿ya? puede ser programado con estas rutas que yo les dije ¿ya? de los moncón que van dando vueltas por ahí si ya le toca al chancador y se hacen las actividades de monitoreo al chancador o continuo voy a poner sensores al equipo para llevar el control y no que ponga solamente los sensores sino que esos sensores me van a estar alimentando ¿ya? de información constante y lo voy a tener todo monitoreado en una pantallita y ahí voy a poner a un viejito sentado y su pega va a estar viendo hacer y viendo a los diferentes monitores de cómo el comportamiento de la planta de los diferentes elementos que tengo ahí registro ¿ya? son estos sistemas cada que que en mucha empresa ¿ya? tienen no solamente un viejito sentado sino que hay unos tres o cuatro y todo atento a las condiciones ¿ya? los que no sé si han tenido oportunidad de visitar alguna planta termoeléctrica ¿ya? eh yo fui una vez acá a gener y y los viejos tenían ¿cuántas pantallas? han sido una ocho pantallas por por cada grupo de trabajo donde monitoreaban no solamente las condiciones de operación porque les decía ahí no sé este motor tiene tanta caudal por segundo ¿ya? este compresor tanto caudal la temperatura de este intercambiador de calor y en la pantallita aparecía todo ¿ya? y también condiciones de mantención de de condición de réquimos por ejemplo de de la turbina de vapor decía ahí la la vibración que tenía segundo a segundo muy costoso claro que sí pero una falla de eso me involucra un accidente catastrófico y también están los los preventivos sistemáticos que son programados como la actividad de mantenimiento periódica esto se va a hacer cada tantos kilómetros esto se va a hacer cada tanta hora o esto se van a hacer todos los días lunes ¿ya? normalmente tenemos tres formas de activar un mantenimiento preventivo por fecha por lectura o por algún evento ¿ya? un evento no sé cada cambio de turno se hace ¿ya? por por lectura cada tantos kilómetros se tiene que generar esta actividad de mantenimiento o por fecha una vez al mes se hace esta actividad son como las tres activadores ¿ya? de una mantención preventiva ya muchachos esto lo vamos a ver después del break vamos a detener un un ratito la la clase para ir a tomar un break y volvemos a las once en punto ¿ya? así que voy a detener la ya ya muchachos para el desarrollo para el desarrollo de una propuesta de plan de mantenimiento que ojo que puede ser o no su trabajo de título ¿no? pero sí es muy probable que sea su quehacer profesional durante su próximo año de existencia dentro de de una empresa es muy importante ir reconociendo que una vez que ustedes ya tengan su equipo crítico que eso lo vamos a ver después de indicadores de mantenimiento vamos a ver la temática la temática de de análisis de criticidad que probablemente con con el profesor Remy Vázquez también van a adelantar esa esa parte entonces vamos a ir trabajando más a la par con Remy una vez que ustedes tengan el equipo seleccionado que es el que trae más impacto en su en su quehacer en su producción en su empresa ¿no? eh empezamos con con determinar cuáles son los niveles de intervención que van a tener su equipo ¿verdad? eh estos niveles de intervención son niveles que nos van a ayudar a subdividir nuestro activo ¿ya? pero desde el punto de vista desde el mantenimiento ¿ya? y voy a hacer algo que normalmente es todo lo contrario uno parte ¿ya? de acá arriba analizando el sistema pero nosotros vamos a ver el elemento el elemento es como la pieza más pequeña que puede tener su equipo porque el sistema va a ser su equipo piénsenlo que aquí va a ser su torno ¿ya? piense que esto va a ser su 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 puente grúa piense que esto va a ser su chancador primario ¿ya? que va a ser su rotopala y a partir de esto a partir de esto uno empieza a desagregar de tal forma que uno llega no sé hasta la bujía llega hasta el sello llegamos hasta eh un cable un una válvula ¿ya? entonces por ejemplo nosotros tomamos el equipo que es nuestro sistema lo dividimos en varios subsistemas que normalmente esos subsistemas te lo entrega el mismo fabricante ¿ya? cuando te entrega el el manual el manual viene con una estructura muy muy clara en donde te va indicando prácticamente los subsistemas dice mira aquí está la unidad hidráulica y te habla de todo lo que tiene tu equipo en la unidad hidráulica los planos los componentes las partes piezas las funcionalidades alguna alerta luego ¿ya? luego luego de eso de la unidad hidráulica aparece la unidad eléctrica la unidad motriz la unidad de traslación ¿ya? y así la estructura la estructura también es un subsistema ¿ya? la unidad motriz ¿ya? unidad hidráulica ¿ya? y por ejemplo una vez que usted ya haya determinado la unidad hidráulica van a haber componentes ¿ya? y y por ejemplo hay una norma que es la 14.226 una ISO ¿ya? que me dice que las mantenciones tienen que estar apuntando y las actividades de mantenimiento tienen que activar al ítem mantenible o al componente ¿ya? ellos le llaman ítem mantenible ítem mantenible el ítem mantenible es este el componente el componente es el ítem mantenible por ejemplo usted me podría preguntar ¿cuál es un componente del subsistema de la unidad hidráulica? podría ser fácilmente un cilindro hidráulico un motor hidráulico motor hidráulico no motor a combustión porque motor de combustión pertenece entonces al subsistema de unidad motriz ¿no? un motor hidráulico una bomba ¿no? a cañería y el cilindro hidráulico tiene elementos que esta misma ISO que le estaba comentando anteriormente la 14.226 ¿no? a eso a eso elemento también le llaman las piezas ¿no? y esas piezas ¿no? puede ser del cilindro hidráulico un sello ¿no? el vástago ¿no? la carcasa pequeñas válvulas etcétera y de no sé pues de un motor pero ahora del subsistema motriz ¿y el eje igual sería un elemento? sí también sería un elemento también sería un elemento piénselo cómo usted lo va a hacer el despiece y cada pieza que va a salir un pequeño resorte de algún otro elemento estamos analizando la válvula ¿ya? sería un resorte los pernos una bolilla por ende los procedimientos y los nombres propios de una actividad de mantenimiento uno no va a llamar a esa actividad de mantenimiento cambio de de sello de cilindro hidráulico probablemente uno le va a llamar mantención al cilindro hidráulico y en los procedimientos en los procedimientos va a haber un procedimiento que va a decir revise el estado de sello revise el estado de sello y en caso de que esté deteriorado el sello cámbelo pero en sí la actividad no se va a llamar cambio de sello se va a llamar infección o mantención al cilindro hidráulico porque el cilindro hidráulico es tu componente a eso apuntan a estas estas normas que uno se tiene que asociar a de entregar ya la mantención a los componentes pero en el procedimiento uno no uno se preocupa de la de la de las piezas otra otra también que uno se podría preocupar en muchas ocasiones como de un subsistema sobre todo por ejemplo un subsistema estructura que fuera la estructura nosotros nos vamos a a preocupar desde desde el perno que tiene que tener un cierto apriete los componentes los componentes por ejemplo tienen tienen los componentes tienen eh pernos y aquí va a ser un elemento entonces en el procedimiento que nosotros vamos a redactar va también a tener que agregar un ajuste de los pernos de este componente ¿no? y es cosa de que más adelante analicemos algún manual en donde venga un procedimiento ¿no? y ahí va a indicarle ese procedimiento ¿ya? que a genere un apriete de los pernos tanto con tal torque no es solamente decir oye necesito que usted apriete este perno ¿no? no no en su procedimiento no puede quedar eso no puede decir ah realiza apriete de pernos ya ¿cuál es el apriete de estos pernos si usted los conoce? ¿ya? si usted se introdujo en la problemática de su equipo prende ¿ya? ¿ya? una vez que ya hemos desarrollado estoy silencio no una vez que hemos desarrollado esta división ¿ya? vienen los niveles de mantenimiento que van a ser cuáles son las acciones de mantenimiento que tenemos que hacer ¿ya? y aquí toma más más fuerza lo que le acabo de decir ¿ya? en el primer nivel ¿ya? que se llama el nivel uno de gestión autónoma son esas pequeñas actividades básicas de mantenimiento que que no dan para una una actividad de mantenimiento correctiva ni preventiva ¿ya? ni ni predictiva menos sino que son tan básicas ¿ya? que no necesitamos que sea el equipo de mantenimiento el que las vaya a hacer y se la dejamos de forma autónoma al operador por ende el operador puede hacer algunas cosas por el equipo claro que sí el día se me olvidó invitarlo pero el día sábado empezamos con las primeras presentaciones de trabajo de título de su compañero que estudian el fin de semana en el residencial ¿ya? y uno de mis alumnos está generando como un proyecto de trabajo de título ¿no? un 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 trabajo que él se ganó en su empresa un proyecto que él se ganó en su empresa que fue en la implementación del TPM nivel 1 ¿ya? en los camiones fin ¿ya? en la ahora se me olvidó la empresa estoy con ese problema de de otras cuestiones que estoy viendo pero se se él presentó esta idea ¿ya? cuando tuvo tuvo una asignatura conmigo hace unos dos años atrás me lo comentó yo le veía ahí una empujadita y lo guié cómo lo puede presentar y él se ganó en su empresa en fin ¿ya? esta implementación entonces ahora ¿qué es lo que pasaba? que los equipos llegaban a a mantención por una falla o por un mantenimiento preventivo ¿ya? en donde el operador ¿quién lo que hacía? llegaba a trachó se bajaba dejaba el vehículo estacionado se bajaba le pasaba las llaves ahí al mantenedor él se iba a descansar ¿ya? y no no había comunicación ¿ya? entonces entraba la gente de mantenimiento reparaba o hacía la mantención preventiva llamaban al operador el operador tomaba el equipo y se iba y pasaba muchas veces que no pasaban ni tres horas y el operador llamaba de vuelta y decía oye no me arreglaron el 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 sistema de calefacción oye estoy viendo que aquí hay un problema que me trae ese problema no había una comunicación entonces se se está incorporando que el operador entregue un checklist de entrega ¿ya? de de sus condiciones de cabina ¿ya? y aunque usted no lo crea sacar el equipo porque el viejito está en todos sus derechos ojo en todos sus derechos no puede manejar un equipo que no tenga una buena climatización ¿ya? o no sé porque la gomita de la del cierre de la puerta ¿ya? esté fallada o esté desgastada y que entre polvo en suspensión ¿ya? que no es lo mismo que según uno toma un camino de tierra y levanta un poquito de tierra ¿ya? de polvo en suspensión imagínense ya ¿ya? entonces eso inmediatamente lo lleva al tracho y saca un equipo de la operación con todo lo que corresponde con todos los riesgos con todo el tiempo de detención entonces no es muy bueno eso entonces ahora ya le están dando la responsabilidad al operador que son son cosas que él está en el día a día él vive este tema de la falta de de climatización ya este este exceso de de polvo de suspensión dentro de su vehículo entonces es complejo y el nivel uno entonces se le llama la limpieza a las infecciones rutinarias una lubricación por ahí algunas reparaciones sencillas y sobre todo las empresas que generan producto imagínense una empresa que hace una gran empresa que hace mermelada y esta empresa vende 10 tipos de mermelada no crea que esta empresa tiene 10 líneas de producción diferentes para cada tipo de mermelada entonces o se ve mucho eso en la empresa de 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 la de la british american tabaco que hacen cigarros y y no crea que tiene una línea de producción para los cigarros que tienen esta bolita de menta otra para los que tienen la bolita de sabor frutilla otra línea para antes fumabas el año y medio que no fumas no hubiese sabido más sabores pero pero hasta donde hay unos de limón por ejemplo no van a tener tres líneas diferentes para cada sabor diferente sería ilógico entonces hay cambios de formato que ahí antiguamente tenían que hasta los de mantención a hacer esos cambios hoy en día se le entrega esa responsabilidad a los mismos operadores y los mantenedores están para dos opciones dos cosas para reparar fallos y para las mantenciones preventivas en muchas empresas hoy en día se separan el departamento de mantención con su equipo de mantenedores correctivos y mantenedores preventivos que los mantenedores correctivos normalmente son los viejitos con experiencia de terminar la falla pero de inmediato ya sé que ocurre tienen más experiencia normalmente otros trabajan obviamente a la parte entonces esos cambios de ajuste o cambios de formato hoy en día lo hace el operador él hace el ajuste ahora ya no son mermelada de papaya ahora son mermelada de manzana ahora mermelada de frutilla ahora de mora el segundo nivel ya son las acciones correctivas el diagnóstico de una falla la reparación propia de una falla la remoción de una etiqueta cuando una empresa trabaja con el TPM trabaja con unas tarjetitas tarjetitas rojas amarillas en donde el operador también tiene esa ventaja de que en la tarjetita escribe ahí en la tarjeta de roja por ejemplo ve que este un problema grave que ese sonido que el siente es anormal y él escribe ruido normal probablemente falla de rodamiento y lo deja pegadito ahí en su equipo mientras está trabajando el equipo de mantenimiento pasa constantemente en rutas de inspección y ve esas tarjetas y actúa de inmediato o diferido y dice mira este equipo es capaz de funcionar hasta el cambio de turno llegamos al cambio de turno y ahí repara o le dice sabe que va a tener que ir a tomarse un descanso porque esta falla y tómese un descanso de tres horas porque vamos a hacer la reparación de esta falla porque si no esa falla que va a ser una pequeña falla parcial se va a transformar en una falla catastrófica y aquí la reparación ellos ellos están en la reparación de la falla en la reparación de la avenida es el nivel dos el nivel tres ya es un mantenimiento preventivo un mantenimiento con actividades preventivas predictivas no overhaul por ejemplo este overhaul a la turbina que es un cambio de muchos componentes que están en desgaste y se deja como un equipo casi como nuevo igual la la idea de este nivel es que puedan desarrollar la planificación y programación de actividades aquí es probable que ustedes se desempeñen en este nivel algunos les va a tocar salir de acá y comenzar el nivel dos obviamente porque la empresa no lo va a dejar sentado en la gerencia de inmediato las temáticas que he tenido problemas ahora que me hice cargo de mecánica automotriz he tenido algunos alumnos que yo me reúno con ellos después porque la empresa le rechazó su práctica o porque me llamaron el otro día que iban a darle baja anular una práctica de un alumno entonces me entrevisté con él y con el grupo de profesores oye ustedes no van a llegar a la gerencia tienen que partir aprendiendo y ahí paso a paso uno va dando esos avances dentro de la empresa entonces lo mismo ustedes es muy probable que ustedes partan ahí en el nivel 3 en planes en la programación de actividades la planificación de actividades si es que se manejan bien con la actividad predictiva van a irse por un área de moncón por esa línea el nivel 4 está asociado a la prevención del mantenimiento la prevención del mantenimiento no significa que no quiero hacer el mantenimiento sino que voy a hacer proyectos y técnicas para que de forma continua vayamos mejorando nuestro quehacer se recuerda ese ejemplo que yo le decía mira esta primera actividad cuando falló nos demoramos 8 horas luego nos demoramos 6 horas y eso no fue porque un 3 de la mañana alguien dijo nos demoramos menos sino que aquella vez que se hizo esa primera reparación se escribió lo que se hizo se escribió el procedimiento se ajustaron los tiempos y a la otra nos demoramos 6 nos ahorramos 2 horas y a la otra nos demoramos 5 horas con 15 minutos si mal no recuerdo lo que le había dicho en el ejemplo anterior entonces esos son porque los vamos anotando porque vamos mejorando continuamente los procedimientos la herramienta a lo mejor alguien se da cuenta profe más que una idea voy a dar un ejemplo claro y conciso que es nuevamente me arrepiento de no haberle mandado la invitación para trabajo de título pero el día sábado una alumna que tengo que es la Fernanda Torres ella está desarrollando un proyecto de cómo la inclusión de género ha mejorado la productividad en la empresa y alguien podría decir pero profe si cómo va a mejorarse es un tema de ley que se están organizando están contratando más mujeres no porque BHP en este instante muchas de las actividades que tenían que ser prácticamente de hacerlo entre tres hombres formidos y levantar un equipo para y con suerte tenían un tecle hoy día la empresa lo que ha hecho ha implementado y una ha mejorado la ergonomía la ergonometría de todas las actividades porque ahora ya nos salen con problemas en la espalda de los trabajadores entonces en vez de trabajar me decía con pernos de unos 30 de unos 30 milímetros estamos trabajando con pernos más pequeños pero con mayor cantidad estamos trabajando con tecnología con con alza hombres con con sistemas con herramientas por ejemplo con llaves de torque hidráulica que se ajustan y entregan una mejor una un apriete más preciso por ende ya no tengo el equipo que falló porque se soltó un perno y todas esas actividades la han estado ahora la pueden desarrollar tanto hombres como mujeres y y esa es la idea de de llevar todo lo que se ha desarrollado en un trabajo de título y obviamente con la fundamentación de cuánto aumentó la productividad y cuánto gastaron porque no fue gratis este cambio pero obviamente se está recuperando la inversión completamente entonces la prevención del mantenimiento es uno de los pilares del TPM del mantenimiento productivo total recuerda el TPM y ahí está ese pilar la mantención la prevención de la del mantenimiento generar proyectos de mejora continua y esto las empresas lo entienden y por lo mismo las empresas abren concursos internos y algunas veces externos para que se puedan entregar proyectos de mejora continua de ahí hoy día tenemos clases hasta las 12.45 a las 12.40 me avisas para para hablar de algunos temas de trabajo de título que ya estoy visualizando y así empezamos a trabajar desde ahora los que estén interesados me va a decir profe no no me interesa así que yo a las 12.40 me voy nomás porque yo ya tengo un tema de trabajo de título y ya lo conversé con tal profesor o yo ya sé mi tema y lo quiero trabajar en la empresa donde he hecho mi práctica y donde trabaja pero los que le interese ahí le lo vamos a poder hablar y el último nivel cinco se llama mantenimiento contratado y aquí el mantenimiento contratado está asociado a las grandes paradas de planta y a las intervenciones de empresas externas por ejemplo aquí una un Codelco por ejemplo que va a saber Codelco que se encarga de la explotación la exploración la explotación el transporte y la y la fabricación de cátodos de cobre por ejemplo que va a saber de el cambio de una corona o los cambios de rodamiento de una corona de una pala mecánica entonces ahí dice no yo aquí no me meto yo y más encima tengo cuatro palas tengo cuatro palas de estas y y además de eso estos cambios se hacen cada unas veinte mil horas quince mil horas o sea cada cada tres años cada cinco años dependiendo obviamente entonces imagínense que podemos contratar a viejitos especialistas que son tienen un sueldo bastante alto porque son especialistas y estos viejos su trabajo es hacer esta pega no hacen otra no hacen otra pega y que el abandante los contrate a ello eternamente a plazo fijo o sea disculpe lo hagan un contrato de planta y y lo van a usar una vez al año como tienen estas cuatro palas sería una pérdida económica muy grande y que hacen le dicen a la empresa fabricante que vengan ellos y obviamente con un contrato asociado a los tiempos que deberían desarrollar esta tarea y los costos los valores y ahí la empresa fabricante de esta pala le va a decir mire lo puedo agendar para enero enero del 2022 porque tiene mucho trabajo y este trabajo dura más o menos un mes porque hay que sacar la superestructura porque después hay que sacar y solamente en el proceso de 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 izaje y de preparación se llevan 20 días han han desarrollado nuevas metodologías Jorge Arellina hizo su trabajo de título y y él desarrolló con su con su equipo aunque él se le haya ocurrido y eso siempre se tiene que indicar en un trabajo de título él en su trabajo desarrolló una nueva metodología para este cambio y y bajó de 45 días ya lo bajó a 35 días ahorró 10 días de de reparación de de 10 días de que el equipo estaba detenido y obviamente si usted lo lleva a Lucas es un impacto sumamente grave pero eso es el nivel 5 es el nivel 5 y y como les había comentado cada 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 nivel por ejemplo aquí está el nivel 1 que eran los operadores que están en la misma línea y ellos pueden hacer esos ajustes esas lubricaciones sencillas en caso de que uno de estos equipos perteneciente a la línea 3 y ojo no significa que esta planta genere tres productos diferentes puede generar 12 productos diferentes ¿por qué? porque la línea 1 me genera cuatro productos diferentes la línea 2 me genera seis productos diferentes y la línea 3 me genera dos productos diferentes en total 12 productos diferentes pero tengo que hacer los cambios y ajustes necesarios para cuando viene la mayonesa de un kilo la mayonesa de medio kilo la mayonesa de sachet entonces ocurre la falla en algunos de estos equipos falló la línea 3 y ahí mantenimiento los técnicos de mantenimiento a reparar la avería a analizar la avería a desarrollar el mantenimiento correctivo para todo lo que tiene que ver con la temática de la planificación y la estandarización de las manteniciones preventivas acá están en nivel 3 también con la idea de la análisis de datos para ir mejorando indicadores de mantenimiento y la estrategia propiamente emanan desde acá ahí nivel 3 y nivel 4 sobre todo porque la estandarización de las actividades y la estrategia nacen ahí en el nivel 4 que es esta prevención del mantenimiento mantenimiento preventivo predictivo la formación técnica de sus trabajadores aquí nivel 4 en caso de que haya que traer a la empresa fabricante del equipo que está en la línea 1 ahí un nivel 5 otra forma de estructurar estas intervenciones tal como lo vimos anteriormente aquí los niveles de intervención existe otro que es la norma que le había comentado anteriormente la ISO 14.224 que en su última actualización en el 2016 ojo que se las dejé en el aula está esta esta norma quizás no lo va a usar quizás no lo vamos a usar en esta en esta asignatura pero insisto si usted tiene eh alguna idea de trabajo de título asociado a un plan de mantenimiento véalo analícelo revise esa norma si a lo mejor me dice no profe yo ya tengo listo mi tema porque lo estoy trabajando con X profesor igual lo revise le va a servir para el futuro no tanto no tan fuerte como lo que su compañero que va a trabajar en este en este mundo entonces ellos la la ISO 14224 es una ISO que está hecha desde el mundo de las del sector químico petroquímico y de petróleo y de gas natural no y de gas de gas son toda esa empresa química no disculpe petroquímica del petróleo y de gas estas estas empresas este sector se puso de acuerdo hace mucho tiempo han trabajado hace mucho tiempo de forma en conjunto muy bien y y y y han desarrollado y han desarrollado muy buenos trabajos y están muy ordenaditos si usted revisa esta ISO le dicen hasta los modos de falla que pueden tener los componentes los equipos ¿ya? eh está muy estructurado yo guié un trabajo hace mucho tiempo con esta ISO y y pasaba que los profesores le decían oye pero ese modo de falla está mal no existe y mi alumno en primera instancia se quedó callado en la defensa ¿ya? después le dije cuando me tocó interviene a mí le dije recuerde que usted está haciendo este trabajo de título bajo una norma y es a profe Abraham Cordell y ahí lo dijo en la presentación que él estaba haciendo su trabajo de título en la norma y que ese modo de fallo la norma lo indica que existe por más que el profesor diga que no es un modo de fallo bueno yo puedo estar de acuerdo no con el profesor corrector pero yo lo estoy haciendo bajo una norma y si a mí me aceptaron este trabajo que estaba bajo la norma 14.226 que una norma internacional no puede ser que el profesor me diga no está mal eso no existe es una norma que han trabajado profesionales de toda índole y que el profe me diga esto no obviamente yo como alumno no lo voy a dejar en vergüenza en la presentación tampoco quiero que el profesor después me me ponga mala nota pero le voy a decir profe mire yo puedo compartir lo que usted me dice y lo que usted piensa pero yo lo hice bajo esta norma yo también le di vuelta a esto pero no estoy aquí para hacer un tema de juicio de la norma si no no hice puesto otro nombre en mi trabajo análisis de la norma y es más yo estoy haciendo un trabajo para una empresa del área petroquímica que justamente él lo desarrolló para una empresa del petróleo y utilizo esta norma entonces esta norma comienza desde identificando la industria la categoría del negocio las instalaciones la planta y recién acá se ponen a trabajar con el equipo con el sistema luego una unidad del equipo una subunidad de esta unidad de equipo el componente o ítem mantenible tal como les dije adelante y la pieza esa esa pequeña ese pequeño elemento esa pequeña pieza que tiene su equipo todo esto de aquí hacia arriba es más que nada la ubicación y el uso que tiene ese equipo dentro de la empresa que está muy asociado a lo que hace un SAP un SAP que es un ERP de mantenimiento o sea tiene un módulo de mantenimiento pero el SAP es más grande pero el Fractal por ejemplo el Fractal que es un software propiamente tal de mantenimiento él trabaja dándole códigos ¿ya? y estos códigos están muy asociados a esto ¿ya? el VHD ¿qué significa eso profe? significa que este equipo pertenece a la instalación de el área de compresión ¿ya? al área de turbinas ellos mantienen ahí una codificación para que sea fácil identificar dónde está ubicado este equipo dónde está ubicado este componente creo que está temblando por pequeño ¿ya? sentí un movimiento del único recién ¿ya? y acá hace la explicación de cada uno de ellos para que quede más claro desde la industria que es el tipo de industria la categoría de negocio los tipos de negocio flujo de proceso los tipos de instalación de producción de transporte la categoría de la planta ¿ya? y la sección o sistema ¿ya? compresor compresión regeneración pero si se da cuenta todavía no hablamos del equipo propiamente tal el equipo recién aparece en el nivel 6 tal como lo vimos acá aquí nivel 6 unidad del equipo con los reñones aquí está la subdivisión del equipo mire cuatro cuatro niveles igual que el que les mostré ah no les dije el el anterior se me fue disculpen 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 acá esta está en base a la SAE J1739 ¿ya? también está bajo una norma no es que se me haya ocurrido a mí está bajo una norma ¿ya? y la que estamos revisando ahora es la ISO 14224 eh y aquí parte clase del equipo o unidad ¿ya? como por ejemplo un intercambiador de calor bomba turbina gas etc la subunidad subsistema necesario para la función por ejemplo la unidad de enfriamiento la unidad de control la unidad de extinción eh de control de etc ¿ah? ¿para qué? para luego al ítem 8 o al nivel 8 disculpe están los componentes y el ítem mantenido el grupo de piezas del equipo que comúnmente se mantiene o se repara la bomba la bomba de aceite el circuito de instrumento el motor la válvula el filtro y finalmente la pieza eh sello tubo carcasa accionador junta placa un perno una tuerca el resorte el eje que preguntaba delante creo que lo preguntó Solange o cosa una de las dos me había hecho esa pregunta ¿el eje a qué pertenece? bueno el eje es una pieza y muchachos para ya casi finalizar esto 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 es más que nada para para que aprecien eh el trabajo eh que se hace en el día a día en en varias empresas que son contratistas de una mandante esto no solamente ocurre en la minería sino que en varias otras empresas ¿ya? los los estudiantes que tuvieron la el electivo el año pasado yo les presenté esto mismo así que por mientras ellos pueden ir a hacer algo en cinco minutos los vamos a presentar pero no quería que los demás compañeros que no asistieron a ese electivo se perdieran esta parte entonces eh por ejemplo en el día a día ustedes van a estar trabajando en un taller ¿ya? en donde son parte de una empresa que es contratista o sea ustedes van a ser trabajadores contratistas de esta mandante ojo que su contrato va a decir contrato de planta pero para esta empresa que puede ser Comaxu Fini Libre ¿ya? Global etcétera eh y su mandante su mandante tiene equipos trabajando en el terreno ¿ya? entonces usted está ahí tranquilamente desarrollando no es que esté feliz de la vida porque está descansando guatita el sol no usted está desarrollando actividades preventivas tiene un camión en la nave ¿ya? y está desarrollando en alguna actividad eh o está a cargo de un un grupo una cuadrilla de mantenedores desarrollando la actividad crítica de de mantenimiento preventivo predictivo y ahí están los equipos en el terreno en el lugar de trabajo hasta que ocurra algún incidente ¿ya? te van a llamar de inmediato ¿ya? a usted como eh planificador o como supervisor o como jefe ¿ya? o como líder de cuadrilla lo van a llamar de inmediato y le van a avisar lo que ocurrió que se detuvo el equipo tanto y no parte por otro lado va a tener la información satelital muy probable que desde la empresa que esté controlando este equipo ojo hoy en día las empresas de estos grandes equipos de alto tonelaje pala, cargadores frontales eh eh camiones de alto tonelaje eh bulldozer eh chancadores tambores de aglomerado tienen tantos sensores que cuando falla manda un aviso ¿ya? a un sistema que tiene una conexión satelital y luego baja la información a un centro de comando que está algunas están en Chile otras están en Inglaterra en Estados Unidos en Japón y de inmediato ya saben que el equipo tanto tanto ubicado en la faena los pelambres el equipo X ubicado en los pelambres que lo operaba el operador Francisco Figueroa tiene toda la identificación porque el chofer cuando se sube al camión el operador cuando se sube al camión pasa una tarjetita y de inmediato dice es más hoy en día los camiones de última generación hasta le hablan al operador buenos días tanto tanto el equipo se encuentra en estas condiciones al operador y en otro día veía un video de una viejita que era operadora de estos camiones y decía yo hablo con el equipo me dice lo que está sintiendo me dice cuánto si lo lo sobre lo sobre lo sobrecargué la visa el equipo ha sido sobrecargado con tanto porcentaje más y si lo sabe esa voz que le está hablando al operador eso tenga lo claro que lo saben en la empresa que están monitoreando eso porque es tan importante para la empresa monitorear eso porque en caso de que el equipo falle por una por un problema de amortiguamiento por ejemplo o porque el cilindro de levante se reventó ya sabemos que no fue porque los componentes o la gente de mantenimiento no hicieron bien su pega los componentes eran muy malos sino que se debe ya a que el 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 bueno llamamos confirmamos los síntomas le preguntamos cuáles eran las condiciones del equipo iniciales antes de la falla y cuáles fueron las condiciones del equipo después de la falla asociada a que si se puede mover si se puede levantar la tolva si puede mover la superestructura si puede abrir el balde de de la pala si si puede levantar el balde etcétera dependiendo del equipo obviamente eh donde quedó detenido porque obviamente nosotros podemos tener una una ubicación que no entrega del satélite pero es bueno que nos dé algún porque el terreno es grande muchacho entonces por lo menos que nos dé alguna ubicación porque tenemos claro que vamos a tener que ir a terreno a tratar de mover este equipo ¿no? el trabajo que realizaba el equipo antes de producirse la falla ¿no? tenemos que analizar bien ¿ya? cuáles son las posibles fallas y por lo mismo ¿ya? se hace mucha mucho hincapié se hace mucho hincapié en en estos en en la búsqueda de fallas que nos entrega el manual y si esas no están ¿ya? nosotros como hemos ido teniendo estas fallas hemos ido aprendiéndolas hemos ido notando hemos ido desarrollando las causas raíces hemos generado nuevos diagnósticos porque el fabricante nos da algunos pero no todos ¿ya? las condiciones operacionales son diferentes por ende cada cada operación ¿ya? va a tener su propio análisis causa raíz eso me va a ayudar para saber qué voy a tener que llevar ¿ya? en ese momento que voy a ir a hacer la intervención por ejemplo ¿cuáles son las herramientas? ¿cuáles son la OTB? la OTB la orden de trabajo me va a decir mira usted tiene que ir a buscar esta herramienta usted tiene que llevar este repuesto porque nosotros ya sabemos cuál es la falla ojo que puede ser que sepamos la falla principal pero puede que hayan otras fallas escondidas ¿ya? entonces eso también va mucho lo que puede entregar la experiencia a los trabajadores ¿ya? entonces porque no puede no vaya a ser que lleguemos allá reparemos la falla principal el equipo salga nuevamente a funcionar y dos kilómetros más allá se genere otra falla y peor y catastrófica entonces tenemos que ir con primero con la idea de ir a reparar esa falla pero analizar bien el equipo ¿ya? analizar bien la situación del equipo ¿ya? eh coordinemos con el equipo quién va tener eh qué vamos a llevar se va a hacer solamente eléctrico mecánico algún electromecánico etcétera viajar al lugar de trabajo ¿ya? ir con en nuestro equipo ¿ya? al lugar a encontrarnos con el con el operador preguntarle de alguna manera qué fue lo que ocurrió este operador obviamente estando de forma presencial nos va a detallar mucho mejor lo que ocurrió ¿ya? eh un insisto un 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 operador cuando lo llamaron le preguntaron qué ocurrió no entregó no entregó todos los detalles porque no es lo mismo una llamada telefónica ¿ya? que conversar directamente con con los mismos eh colegas que se ven todos los días y este mantenedor y ese operador muchas veces se cruzan en el casino ¿ya? les toca en el mismo pasillo del campamento ¿ya? se levantan casi a la misma hora se saluda entonces ahí hay han jugado a la pelota en en la en la alta cordillera ¿ya? entonces hay 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 otra cosa ahí que se puede dar más fácil y ahí te va a decir oye ya mira yo voy a verte ya sé lo que ocurrió ¿ya? yo lo sobrecargué y lo tengo claro o o yo apreté el pedal del freno muy muy a fondo sé que hubo un problema cuando apreté un sonido extraño así que por ahí va para que no se gasten tanto en diagnosticar la falla ahí le damos obviamente el check al operador y y nos vamos a ver qué pasa con el equipo trataremos de ver si el equipo se puede mover ¿ya? determinamos la existencia de la falla evaluamos las acciones correctivas una vez que identifiquemos bien la falla realizamos el bloqueo del equipo porque no puedo bloquear el equipo sin antes saber la condición para buscar la falla y cuando hablo del bloqueo del equipo es todo desde los los candados los caos el acuñamiento del equipo en caso de que sea un equipo móvil ¿ya? vamos a ir reparando los problemas sencillos ¿ya? si el equipo tiene un problema mayor trataremos de reparar para llevar el equipo por sí solo pueda moverse hasta el tranchón si es que es un equipo móvil ¿ya? y si y si tiene la posibilidad de moverse porque si esto fuese una pala mecánica no los voy a llevar al tranchón no hay tranchón para la pala así de sencillo tengo que hacerlo todo en el terreno ¿ya? eh y y ese es el punto analizo la posibilidad de reparar el equipo en el taller o nos va a quedar otro en el terreno ¿ya? si es trasladarlo al taller si es un equipo de alto tonelaje traigo un equipo de tonelaje de alto tonelaje nuevamente ¿ya? lo enganchamos ambos y lo va empujando durante el trayecto que que corresponde hasta llevarlo al taller para allá para que allá se hagan las mantenciones una con con mayor seguridad con mayor confort etc y la reparación en terreno si es que no no nos queda otra reparar el terreno ¿ya? insisto si es que se puede reparar en terreno se va a hacer porque son reparaciones sencillas pero si la reparación ya es muy compleja tengo que llevarlo al taller ¿no? y finalmente cuando vamos a desarrollar una actividad de mantenimiento ¿ya? cuando vamos a desarrollar nuestros planes de mantenimiento nuestras estrategias de mantenimiento es muy bueno que tenga claro esta cadena del valor de mantenimiento ¿ya? que de alguna manera yo lo desarrollo para que tenga más o menos cómo funciona todo esto nosotros cuando empecemos a ver el análisis del mantenimiento centrado en la confiabilidad el RCM ¿ya? R R C M ¿ya? el RCM no se aplica a todos los equipos se va aplicando equipo a equipo y obviamente elegimos los demás impactos ¿ya? el RCM me va a decir mira tú tienes todos estos modos de fallo lo enumeramos le damos prioridades ¿ya? le damos priorización a cada jerarquizamos los modos de fallo eso lo vamos a hacer en un mes más teniendo este modo de fallo voy a poder identificar cuál es la tarea de mantenimiento que va a ser para prevenir ese modo de fallo yo no quiero que se genere ese modo de fallo recuerda que el modo de fallo era una falla potencial que puede ocurrir que está ahí latente para su ocurrencia identifico entonces la tarea y esa tarea va a estar con la planificación y cuándo se tiene que hacer como ese modo de fallo tiene una ocurrencia alta me indica que no sé pues tiene más de más de 15 fallos al año de una ocurrencia alta ¿ya? ese modo de fallo por ende esa actividad de mantenimiento yo la voy a estar desarrollando probablemente semanalmente ¿no? pero puedo tener una ocurrencia baja y quizás esa actividad la voy a estar desarrollando una vez al año eso me lo va a indicar en la otra el otro estudio el estudio del RCR independiente yo tengo que planificar esa tarea que va a ser el qué hacer y cómo hacerlo ¿ya? los procedimientos qué herramientas tengo que utilizar qué repuesto tengo que llevar qué es lo que voy a hacer y por otro lado cuándo ¿ya? y ahí va a estar ¿quiénes la van a desarrollar? un mecánico un técnico ayudante un un soldador un eléctrico un electrónico quién va a hacer quién va a hacer esta actividad preventiva y la suma de todas estas tareas de estas identificaciones de las diferentes tareas de mantenimiento para dar respuesta a las modos de fallos van a caer en este gran plan de mantenimiento entonces cuando yo ya sepa cuándo se tiene que activar una porque puede ser por hora también me pueden decir oye esto se hace cada 125 horas cada 250 horas cada mil horas va a depender cada realidad ¿no? alguien me dice profesor eso no lo hacemos por kilómetro bueno será por 5.000 kilómetros 10.000 kilómetros 20.000 kilómetros profesor lo hacemos por fecha bueno una vez a la semana todos los días lunes una vez al mes todos los días 25 de cada mes o el primer jueves de cada mes ahí va va a depender la realidad de cada eh industria entonces teniendo claro esto yo voy a ir a mi ERP a mi software y voy a decir mira voy a ir a abrir una orden de trabajo y esta OT OT orden de trabajo se la voy a entregar a mi viejito ¿no? se la voy a entregar a mi viejito y estos viejitos van a tomar la orden de trabajo que le va a llegar que le podría llegar desde una ficha impresa ahí está ¿no? hasta hasta eh una 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 un correo un por ejemplo el manda lo aviso al celular en caso de que la empresa diga no si los trabajadores pueden usar su celular para esta actividad no van a andar chateando obviamente pero si para esta actividad o tienen una tablet hay empresas de todo tipo pero ahí se empieza a abrir la OT ¿no? con todo esto con todo lo que yo sé que tengo que hacer se empieza a hacer ¿no? ahora empezamos a ejecutar la tarea desde que recibí la OT yo como líder de mi grupo recibí la OT ya sé lo que tengo que ir a hacer porque aquí me lo dice todo usted como ingeniero planificador ya trabajó en todo eso es más le dijo hasta cuánto era el tiempo que demoraba esa actividad porque usted hizo todo ese análisis previo ha tenido una flexibilidad sí porque la primera vez que usted hizo esto dijo que se demoraba tres horas y nos damos cuenta que no lo terminan entre horas lo terminan entre horas y treinta minutos esto ha ido ajustando pero ya hay una base se empieza a ejecutar ¿ya? el el encargado el encargado dice ya hay que buscar estos recursos empezamos a usar los recursos repuesto insumo etcétera recurso humano ¿ya? y la el desarrollo propio de la mantención el el ajuste el cambio de alguna pieza la medición de alguna temperatura alguna actividad predictiva ¿ya? y con eso puedo decir que estoy en proceso ya de dar finalizado y cuando doy finalizado esta tarea cuando le genero el checklist de entrega a mi operador este este equipo está a cargo de un operador y el operador me tiene que decir si estamos ok o no y ahí surge el el cargo del administrador de contrato por ejemplo el administrador de contrato va a estar detrás de estos viejitos que van a hacer la actividad para que siempre que hagan estas actividades el el operador le dé el ok de entrega porque así después el administrador de contrato junta todos estos papeles se lo entrega a la empresa mandante la empresa mandante dice a ver cuánto hicieron este euro listo se paga tanto 40 millones de pesos y también podemos generar reportes indicando como les comenté anteriormente esta actividad no dura 3 horas esta actividad dura 3 horas y media 4 horas entonces para que haya una retroalimentación constante porque también tengo que ir asumiendo cuáles son los costos que me asignaron y nos damos cuenta que pusieron que esta valía salían 400 mil pesos y está saliendo 550 mil pesos todo eso está dentro de este desarrollo de la orden de trabajo hasta el análisis hasta la reportabilidad se entregan alguna observación el procedimiento no estaba tan claro en esta parte en este equipo ya cuando tenemos todo eso le entregamos una ficha de chenlic al operador el operador dice a ver vamos a tener que acelerar el equipo llegamos a este RPM si ok a ver da funcionamiento el equipo por 5 minutos cuál fue la temperatura que alcanzó alcanzó 80 grados Celsius estamos ok y ahí el operador dice ya ahora me llevo el equipo no es que usted diga ya está reparado y listo no no hay una etapa de un checklist por ende cuando usted desarrolle un plan de mantenimiento tiene que desarrollar estas órdenes de trabajo y también un checklist de entrega se le va a pedir a usted que entregue un checklist de entrega para que no ocurra esto para que no no vaya a ser que el operador usted le diga ya ahí está el equipo al operador salga una hora y regrese ¿por qué? porque me había quedado un elemento con alguna falla sin un apriete que no nos dimos cuenta porque nadie nos dijo oye reviste esta pauta por otro lado voy a estar ya en mi software en mi ERP y esta va a quedar en una lista de tareas a desarrollar o desarrollándose están en proceso están en procedimiento de desarrollo hasta que se sube toda la información porque usted lo va a entregar en esta hojita o en el mismo celular o en la tablet va a entregar este reporte que ya se entregó la firma digital del operador que ya estábamos listos y ahí el encargado de planificación que usted va a estar al lado del software va a estar ahí ya se terminó ahora se puede cobrar ahí está el cierre de la orden de trabajo y finalmente los procesos de mejora continua como les dije hay reportes se van mejorando oye en esta orden de trabajo no estaba que había que ir con una llave de 20 una 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 llave de tor que faltó un alicate etcétera y eso se va a mejorar para ir generando obviamente no solamente nuevas estrategias de mantenimiento que podríamos estar apoyando por ejemplo acá que alguien nos diga oye ¿sabe qué? creo que esta actividad podrían implementar una una actividad de tintas penetrante porque nos damos cuenta que la estructura también tiene una falla todas esas mejoras nos van a servir para nuevas estrategias de mantenimiento o mejorar estas tareas de mantenimiento que estamos proponiendo pero es todo un un círculo virtuoso ¿no? y tal como les comenté vamos a explicar esto ¿no? miren tenemos dos dos ejes el eje que representa el número de intervenciones que vamos a desarrollar a nuestro equipo ¿no? pero ese número de intervenciones es la cantidad de intervenciones que vamos a desarrollar en el año o sea si aquí nosotros vemos cero significa que en el año yo voy a hacer cero intervenciones si veo acá diez estoy diciendo que voy a hacer diez intervenciones en el año si voy a hacer cuarenta y nueve vamos a decir que son cuarenta y nueve intervenciones en el año debí haber dejado esto hasta el cincuenta ya voy a borrar ese cuarenta y nueve vamos a decir que ese cincuenta y dos cuarenta y uno porque lo dejo con cincuenta y dos para decir que son una una actividad semanal como un año tiene cincuenta y dos semanas ahí se ajusta entonces no sé quién va a ser su profesor en aquel instante en aquella asignatura ¿ya? pero ese profesor ¿ya? le va a decir a usted que usted puede calcular ¿ya? el momento más oportuno ¿ya? tanto asociándolo a los costos para saber cuántas intervenciones en el año usted tiene que hacer para poder llegar a hacer eso necesita por ejemplo un historial de falla asociado a a cuántas veces su equipo ¿ya? su equipo falló ¿ya? los tiempos operativos los tiempos fuera de servicio toda esa información es vital para su quehacer y por lo mismo usted lo va a ir buscando constantemente ¿ya? eh puede hacer una tablita y decir mire yo voy a anotar cada vez que falla cuánto tiempo estuvo sin fallar y después cuánto tiempo estuvo fuera de servicio o sea en la reparación propiamente tal y eso te va a entregar mucha información para calcular disponibilidad confiabilidad mantenibilidad MTTR MTMS y con eso vamos a poder hacer gestión de mantenimiento ¿eh? sin eso no voy a poder hacer una buena gestión porque todo lo que voy a hacer no sé si lo estoy haciendo bien o no porque alguien me puede decir profe usted inventó y creó una nueva planilla de mantenimiento una nueva pauta de mantenimiento ¿le fue súper bien con eso? no lo sé porque no tengo indicadores para decir si lo que están implementando mejoró o no según lo que sé los viejos se han sentido más confort nos dicen que ahora ya no falla tanto pero sigue fallando ¿cuánto? no sé ya no falla tanto ese ese tanto es un error garrafal que vemos normalmente en los trabajos de título ¿ya? no solo en los trabajos de título le pedimos ¿ya? que usted dé datos cuantitativos ¿ya? porque porque tienen que ser objetivos los datos que usted va a usar no subjetivos por ejemplo usan mucho ah el equipo tiene muchas fallas en el año la mucha falla en el año no va a ser lo mismo para una empresa o para mí no sé para mí muchas fallas son 200 pero para usted a lo mejor muchas fallas son 20 entonces esas muchas esas pocas elimínenlo de la redacción de su trabajo de título y quédense con datos cuantitativos ¿ya? el equipo ha tenido como promedio ocho fallas al año la disponibilidad de mi equipo es ochenta por ciento esos son datos cuantitativos ¿ya? entonces con toda esa información uno va a poder hacer lo siguiente la ambas las tres curvas aunque la de costo la naranja se ve más una recta nos la vamos a llamar las tres curvas ¿ya? eh involucran los costos que es mi eje ¿ya? de veinte millones a ciento sesenta mil para esto tengo que tener información muchachos tengo que tener información que les dije tiempo operativo tiempo fuera de servicio los costos de mantenimiento ¿ya? los costos de mantenimiento preventivo los costos de mantenimiento correctivo el tiempo que me demoro como promedio en reparar una falla los tiempos promedios que me demoro en hacer una actividad de mantenimiento preventivo eso tengo que tener ¿no? por ejemplo si yo hiciese dos actividades al año dos actividades al año preventivas ¿ya? preventivas voy a tener un gasto muy muy reducido muy reducido de costos de intervención preventiva aquí vamos a ponerle una preventiva ahí está ¿por qué voy a tener poco gasto? porque obvio que si tengo un año y estoy diciendo que voy a hacer una mantención en julio y otra en diciembre no es como que dijera voy a hacer 52 intervenciones en el año 52 intervenciones en el año significa que una vez a la semana voy a detener mi equipo y voy a invertir en en hacer la mantención preventiva que probablemente va a ser algún cambio de algún componente voy a tener que llevar insumos por último un pañito y también voy a tener que llevar recurso humano ese recurso humano se tiene que pagar ¿no? y también otra cosa voy a tener que tomar el equipo y lo voy a tener que sacar de su proceso productivo o voy a tener que detener el proceso productivo para hacer esa intervención ¿ya? ¿existe esa posibilidad? sí existe otra posibilidad de que a lo mejor no tengo que detener el proceso bueno también se indica en esto pero pensemos que sí tiene ese gasto ahí está voy a gastar obviamente mucho más que haber hecho dos intervenciones el año ahora estoy haciendo cincuenta y dos intervenciones el año cuando hago dos intervenciones el año voy a tener una gran pero gran probabilidad de que mi equipo desde enero hasta julio que viene la primera mantención preventiva voy a tener una probabilidad muy alta de que mi equipo falle altísima porque va a estar seis meses funcionando si es que nadie le haga una actividad preventiva voy a tener falla cuando falle aprovecho de hacer algunas actividades preventivas como cambio aceite pero así todo este equipo va a fallar constantemente y cada vez que falle que me van a decir bueno costo porque se detuvo el equipo porque me detuvo el proceso hubo pérdida económica tuve que invertir en 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 repuesto para cambiar el repuesto que falló ahora que pasa si yo decido hacer intervenciones preventivas de forma constante y semanales obviamente esa probabilidad de falla va a bajar porque antiguamente cuando le hacía mantenciones preventivas cada seis meses yo tenía fallas cada tres semanas y ahora que hice vengo y digo no ahora voy a hacer mantenciones preventivas semanales y ahí voy a bajar mi cantidad de fallas probablemente en el año voy a tener tres fallas y obviamente se van a dar porque es imposible por más que yo lo haga cada una semana tendría que hacer una mantención diaria para no tener esas fallas pero ahí ya los costos de mantenciones por intervenciones preventivas semillanas al cielo entonces cada una semana lo ajusto igual van a existir tres o dos fallas en el año que me van a traer un costo entonces alguien me va a decir profe voy a tomar esta opción o esta opción alguien me va a decir profe esta opción es mejor más pequeña que esa o sea muchas prevenciones muchas actividades de intervención preventivas pero tampoco es ideal entonces nos vamos a quedar con la suma de estas dos yo voy a sumar este valor con ese valor y voy a generar esta curvita de arriba voy a sumar ese valor con ese valor y me voy a quedar con ese entonces la curva ploma en los costos totales son los costos totales los costos totales que podríamos encontrar la curva mediante esta esta obtención en el mismo Excel ustedes se van a a una línea de tendencia aquí puse una línea de tendencia de orden 3 me quedo con esa ecuación y puedo buscar el mismo lo deriva lo igual a cero lo que vio en matemática por fin ahí dice voy a usar la matemática y nos damos cuenta que esta intersección no es el más bajo sino que está aquí más o menos me dice que son entre 26 y 27 entonces tengo que hacer 26 a 27 intervención al año eso más o menos mira para que se ajuste bien lo vamos a decir lo vamos a hacer cada dos semanas si lo hago cada dos semanas prácticamente estaría haciendo como 25 porque si alguien me dice el profesor le dio dos semanas con dos días me voy a ir corriendo mucho y y dos semanas está bien cada dos semanas está bien ahora no es el único no es el único no es el único ítem o variable que tengo que analizar que son los costos sino que tengo que analizar espérame no es el único ítem que tengo que analizar a lo mejor el que me dice el profesor sabe que por más que su idea me gustó mucho porque es donde genero menos gasto a la empresa porque aquí llego a 80 millones de pesos por contrato por contrato yo tengo que hacerlo semanalmente porque me piden un una disponibilidad ¿no? entonces para llegar a esa disponibilidad de mi equipo yo tengo que hacer 46 intervenciones en 46 intervenciones con eso me da un 92% disponibilidad pero eso como lo sé con los datos con los datos yo puedo manejar y con eso además me va a servir para hacer presupuesto para el próximo año yo voy a poder presupuestar si quiero ese porcentaje de disponibilidad bueno voy a gastar tanto dinero yo esa esta esta actividad yo la hago en 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 el residencial ¿ya? que es la la parte de ingeniería de confiabilidad 1 entonces estoy acordando de ahí no sé quién va a ser su profesor en esa asignatura también estamos viendo los profes pero ahí se acuerda de ahí se acuerda ah el profe habló de acá tenemos que saber más o menos mediante el tiempo operativo el tiempo fuera de servicio cómo se va a a poder calcular estos valores que son sumamente esenciales ¿no? para para el quehacer entonces ya que avanzamos bien nos queda todavía vamos a ver el otro contenido aquí ya se pone más entretenido porque hay que interactuar con indicadores ¿verdad? con indicadores y y así también empiezan a participar ustedes que los veo muy calladitos ¿ya? y no me escuchan solamente ahí entonces acá 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 porque aquí estoy aquí ¿sí? 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 gestión de activo y el contenido se llama indicadores de producción y mantenimiento tal como lo he comentado en clases anteriores el mundo del mantenimiento es un área más dentro del que hacer de una empresa la minería es uno de los sectores que más gasta en mantenimiento a la hora del mantenimiento ellos dentro de sus costos operacionales el área de mantención se lleva entre el 40 al 50% de los gastos operacionales es el mantenimiento algunos son mantenimiento que lo hace la propia mandante y otros con subcontrato a una empresa mediante un contrato legalizado con abogados llegan a un acuerdo cuáles van a ser las metas cuáles son las multas y ahí empiezan a buscar entonces estos indicadores para ir controlando el que hacer de esta empresa y obviamente su empresa que es una empresa mantenimiento también empieza a empujar de cumplir con esas metas de mantenimiento porque si nosotros cumplimos con esas metas de mantenimiento vamos a cumplir con las metas operacionales ¿por qué? porque usted es parte de la operación una vez que se hace el contrato ¿por qué es tan importante eso? porque si los las metas de productividad de producción son se cumplen logran ese objetivo a usted le van a decir mire usted no es parte de nuestra empresa directamente pero hay una bonificación ¿ya? por su parte ojo que no en todas las empresas hacen eso pero hay una gran mayoría que están hay de alguna manera motivando a su empresa contratista a que también estén cautelando esas metas operacionales ¿no? si se han dado cuenta que los trabajadores obviamente le ponen más punch al que hacer por otro lado hay otras empresas que dicen ya usted como empresa contratista tiene que motivar a sus trabajadores de cierta manera y la empresa no se preocupe yo trabajo de esta manera como el contrato va a estar asociado a mantener una disponibilidad específica específica espérenme espérenme mire le pedí esa autorización alumno pero esta no la voy a grabar porque hay que el médico pero no 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 ya quedó ahí afuera entonces la la disponibilidad hay que entenderla de cómo nos van a analizar a nosotros y nos van a para nosotros ¿no? entonces en este caso tenemos la disponibilidad eh que es nuestra meta de disponibilidad física la barrita roja o la línea discontinua roja y en agosto ellos se dieron cuenta que su disponibilidad física bajó o sea algo está pasando algo está pasando que está cayendo esta disponibilidad física y pueden ser muchas causales pero tenemos que empezar a analizarla la disponibilidad contractual va todavía bien pero si se da cuenta está decayendo y esa disponibilidad contractual esa línea azul es la que a ellos les dice que si bajan o más se tiene que pagar una multa ¿no? esa meta de disponibilidad física esa línea roja se la puso la misma empresa para que sus trabajadores estén atentos de nunca bajar esa ¿no? pero mire cómo va la disponibilidad contractual la disponibilidad contractual es cómo quedó en el contrato y va en un 85,9% ¿no? entonces es necesario empezar a analizar más cositas para ver dónde está el problema ¿ya? y desde ahí empezamos a buscar estas reparaciones miren los porcentajes de de actividades programadas versus imprevistos están casi en un 50 y 50 en donde ellos mismos dicen no tenemos que mantener un 60-40 60% de actividades programadas 40% de de actividades imprevistas como los correctivos ¿ya? pero no nos está mostrando esto mire en agosto del año pasado 50 y 50 y en agosto de este año bajó considerablemente llegaron a un 36% de actividades programadas esas caritas felices que yo les mostraba en la animación anterior estamos todos felices porque estamos cumpliendo nuestras actividades programadas pero aquí ¿qué ocurre? se están generando muchos incendios ¿no? o sea hay mucho imprevisto entonces el trabajo de es decir a ver ¿dónde? ¿dónde está ocurriendo? y eso lo vamos a hacer mediante un Jack Knight por ejemplo acá desarrollamos un Jack Knight y nos estamos dando cuenta que el motor es uno de los grandes problemas ¿no? pero eso es para después porque en dos semanas más nosotros vamos a estar viendo la temática de Jack Knight todavía no entonces no quiero mostrarle eso todavía ¿no? y vuelvo acá te lo voy a compartir bueno te lo voy a abrir esto bueno los tan conocidos por ustedes que lo han escuchado en más de alguna en alguna clase los KPI ¿qué son los KPI? son indicadores claves de rendimiento los indicadores claves del negocio ¿ya? ¿qué es un indicador? ¿qué es un indicador? ¿ya? es una variable para medir y sobre todo para comparar ¿ya? yo puedo comparar entre dos o más tipos de datos es más puedo comparar el mismo dato pero con tiempo diferente puedo comparar lo que le estaba mostrando anteriormente voy a comprar la disponibilidad pero no lo voy a comparar contra otro equipo voy a voy a comprar mi disponibilidad de mi equipo pero con meses anteriores y así voy a ir viendo ¿qué cuidado tengo que tener? porque si yo veo que la línea de tendencia ya va a la baja me preocupo porque si no después me va a alcanzar la disponibilidad contractual y voy a tener que pagar una multa porque en su momento yo firmé ¿ya? un contrato con la mandante y le puse mi mosquita como empresa ¿ya? en donde me comprometí en que si Fain bajaba del 85% de disponibilidad contractual yo tengo que pagar una multa por cada punto porcentual de tantos millones de pesos o tantos dólares ¿ya? entonces estos indicadores como lo estamos hablando es una variable para medir o comparar entre dos o más tipos de datos que sirven para elaborar una medida cuantitativa o una observación cualitativa ¿ya? ojo que también yo puedo defender un trabajo de título ¿ya? como problemática con una observación cualitativa pero fundamentada por ejemplo una encuesta de satisfacción de los clientes ¿ya? profe no tengo datos y no sé cómo justificar mi proyecto bueno lo que va a hacer usted haga una encuesta a los clientes y ojo no siempre son clientes externos pueden ser clientes internos ¿cómo ha sido el comportamiento ¿ya? de 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 el comportamiento del producto ¿cómo ha recibido el producto? ¿cómo ha sido el servicio de mantenimiento que yo le estoy dando a mi cliente interno? ¿ya? ¿les parece que los tiempos de 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 reparación que tenemos no nefasto bueno eso me va a servir ¿ya? como un indicador ¿ya? efectivo para fortalecer la problemática y por lo mismo se habla entonces de estos indicadores claves estos indicadores de del rendimiento del performance que tiene mi empresa ¿ya? bajo dos variables ¿ya? primero según la relación que tienen estos indicadores con mis objetivos estratégicos ¿ya? y ahí están los primarios ¿ya? estos primarios vienen de la base inmediata ¿ya? de los objetivos que estaban en nuestro balance scorecard balance scorecard es una herramienta que que utiliza la organización ¿ya? para sentar sus objetivos estratégicos ¿ya? probablemente lo han escuchado el balance scorecard en alguna en alguna clase me imagino por ahí por el mismo eh Reimi quizás lo habló en alguna clase de introducción a la a la finanza en en orientación al servicio también puede haber habido algo ahí desde balance scorecard ¿ya? eh esto lo desarrollaron Kaplan y Norton eh son son estrategia ¿ya? eh es una metodología para no dejar las grandes variables que son propios del que ser de una organización como son sus accionistas sus clientes sus trabajadores y sus procesos ¿ya? de esos cuatro grandes puntos se se nacen objetivos organizacionales ¿ya? y por lo mismo van a haber indicadores que van directamente relacionados con ellos pero hay otros secundarios que gracias a estos secundarios generamos ¿ya? estos primarios ¿ya? estos primarios no nacen por decir ya lo voy a calcular no más vamos a decir que un indicador primario en base al objetivo estratégico es aumentar las ganancias ¿ya? pero para aumentar las ganancias tengo que mejorar por ejemplo la disponibilidad de mi equipo entonces la disponibilidad de mi equipo va a ser un indicador secundario ¿ya? pero para otra empresa la disponibilidad es un objetivo estratégico primario para mi empresa que presta servicios de mantenimiento su objetivo estratégico es aumentar ¿ya? la disponibilidad de los equipos ¿no? pero ahora si yo lo veo por la mandante tiene un objetivo estratégico que es aumentar la producción ¿no? hay que ver qué estoy analizando ¿ya? pero puedo tener ese comportamiento ¿ya? en algunos casos el indicador puede ser en alguna empresa primaria y en otras secundaria y tal como indica ahí se orientan a objetivos requeridos para alcanzar a lanzar ¿no? para alcanzar los estrategios por otro lado tenemos según la naturaleza de estos capes y ahí está lo que les comentaba los cualitativos ¿no? los cualitativos que no porque sean cualitativos no los puedo llevar a un numerito ojo ¿no? pero buscamos otras cosas acá buscan cumplen el rol de monitorear el proceso en el ámbito cualitativo por ejemplo el nivel de satisfacción voy a poner niveles de 1 a 5 para que mi cliente ¿ya? me diga más o menos qué tan satisfecho está con mi producto o con mi servicio eso se hace en base a encuestas entrevistas ¿ya? a al nivel de postventa ¿ya? al servicio de postventa a la atención del cliente ¿ya? por eso constantemente si uno se puede hacer una compra probablemente le puede llegar un correo para que uno llene una encuesta para que esta empresa vaya mejorando ¿ya? e ir reconociendo cuáles son sus problemáticas y así va mejorando hacia el futuro su servicio ¿no? siempre ando llenando esa encuesta no sé por qué pero siempre que me envía la encuesta estoy ahí completándola ¿ya? tengo también KPI cuantitativos ¿ya? que es muy probable que sus profesores ¿ya? guías ¿no? digo profesores porque usted va a tener solamente un profesor guía pero como somos varios acá van a haber varios profesores guías dentro de de todo este este grupo de alumnos ¿ya? en donde van a decir yo quiero datos más cuantitativos búscate un dato cuantitativo profe que es cero bueno es un dato cuantitativo si tú me dices que la cantidad de actividades preventivas que hace la empresa es cero ese es un dato cuantitativo pero lo tienes que evidenciar ¿ya? tienes que demostrar que eso es así profe ¿cómo lo puedo hacer? me van a tener que creer normal no uno puede desde un correo de la jefatura desde una entrevista desde encuesta profe no estoy mal porque quería poner que mi trabajo de título iba a aumentar la disponibilidad pero partiendo ni la calculan ¿ya? pero no no te quedes con eso veamos otro tema veamos la cantidad de accidentes ¿ya? de accidentes que se generan en tu empresa ¿ya? la cantidad de accidentes que se generan en tu empresa dado a dado a la falta de de una estructura en los procedimientos de intervención de equipo ¿ya? que han ido dejando afuera la parte de seguridad entonces ahí usted tiene mucho que hacer y mucho que mejorar entonces los datos cuantitativos usted podría decir tasa de accidente ¿ya? y los datos y los KPIs cuantitativos entonces cumplen el rol de monitorizar el desempeño ¿ya? cantidad de cantidad de cantidad de por ejemplo eh equipos no a ver eh unidades por hora ahí estamos hablando de una cantidad eh flujo eh disponibilidades ¿ya? tiempo de reparación tiempo de operación etcétera esos son indicadores que van a ayudar al desarrollo ¿ya? recuerde que es muy probable que dentro de una organización los KPIs más no sé si más importantes pero los KPIs primarios van a estar ligados más a un mundo financiero que que fue el mundo que usted revisó en las asignaturas que tuvo el año pasado o el semestre pasado ¿ya? que que hablaban de de Levita 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 ¿ya? que eran los beneficios antes o después de de impuestos que se sumaban ¿no? las depreciaciones ¿ya? todo todo esos resultados ¿ya? me permiten cuánto gana el 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 inversionista el accionista de un proyecto ¿ya? mi mi asignatura no apunta eso pero no quise dejarlo afuera ¿ya? porque los indicadores financieros son claves para el desarrollo de de un de un proyecto o o de la implementación de de algún tema ¿ya? si usted dice no profe mi 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 trabajo apunta solamente a una situación de generar un nuevo plan de mantenimiento pero ya ¿cómo va a aumentar? usted se tiene que comprometer ¿ya? y justificar eh ¿cuánto más va a aumentar su disponibilidad? ¿y eso qué significa? ¿cuánto más va a aumentar su producción? ¿eso qué significa? ¿cuánto más va a aumentar la entrada del Ibiza ¿ya? el ingreso por venta ¿eso cómo va a repercutir en sus indicadores financieros? tiene que hacer todo esa eh todo ese ese barrido de de datos ¿ya? no sé si va a llegar a todo que eso tenga lo claro pero va a tener que hacer el intento y el profesor guía le va a decir mira no dale una guión tienes que buscar este dato súper importante o justifica este usted estuviera en gestión de proyecto justifica tu plan de mantenimiento ¿ya? haz un pequeño flujo de caja entreganos un valor actual neto de las ganancias que vas a tener porque o un valor ¿ya? porque va a haber ahí un ahorro ¿no? pero eso no se olvide no se olvide que tiene que estar siempre eh apoyándose de esta de estos indicadores financieros como resultado de ese trabajo que usted va a hacer en el área de mantenimiento como repercuta en su empresa ¿no? ya muchachos no llegamos hasta aquí el día de hoy ¿no? con con el fin de comentarle dos cosas ya eh voy a detener en la grabación ¿no?